Sí, profesor. Bien. Acá estamos. Bien. Acá Valentina dice que sí, por el chat. Bien, bien, perfecto. Comenzamos enseguida, Nadia, ¿qué te parece? Ah, teníamos una inquietud de un alumno que nos ha pedido que empecemos antes. Sí, yo, profe. ¿Qué te parece, Nadia, si empezamos a las 10 el parcial en vez de a las 10 y media? ¿Qué opinas? No tengo problema porque, a ver, espera. Mi jueves 23 de septiembre, estamos la semana próxima. Sí, a las 9 estaba haciendo la diferencia horaria, es en Lima la conferencia, así que estaba viendo. Yo salgo a las 9 del track de la conferencia donde puedo llegar a responder, así que no hay problema, empezamos con la inquietud que decía el compañero. Bueno, entonces empecemos a las 10, ¿sí? De 10 a 12, y no sé si antes o después les damos los minutos esos, nadie, para subir. Sí, no hay problema, hagamos esto, 9 y media nos conectamos nosotros. 9 y media nos conectamos todos y ahí sería la duda de último momento, así la vemos, ¿sí? Sí, y para subir, o sea, dentro de lo que es subir, trabajar todo el examen, es hasta, o sea, se deja un margen de dos horas para hacer todo el trabajo. En el caso puntual del compañero, apenas suba, verificamos su entrega y todo, si después tiene que ir a trabajar, tiene un turno médico. Sí, tiene trabajo a las 12 y media, entonces tiene que salirse a las 12. Bueno, entonces, Nahuel, ya quedamos así. Buenísimo, gracias, profesor. No, por nada. Bueno, no sé, Nadia, ¿cómo prefieres que lo hagamos? Vamos a trabajar caso por orden, caso 2 primero, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos por casos, y total hay dos grupos por cada caso, así que, bueno, podré hablar los dos, o sea, esta vez. Bueno, entonces, los que tienen este caso, ¿quiénes son? ¿Están presentes? Pongo a grabar, parvista. Dale. Se van acomodando la gente, entonces, que tenga, ¿cómo se dice? El caso 2. El caso 2. Bueno, me voy, adelante. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a responder? El grupo siguiente, profe. Bien. El grupo 1 va también. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué te parece si se hace simultáneo? Sí, vayan exponiendo y contribuyendo los dos, nomás me dicen, yo soy el grupo 1, o el grupo 2, el que esté presentando, así lo vamos viendo. Les dejamos la hermosa presentación. La fe, me puse a presentar de grupo 7. Creo que se podía presentar en simultáneo, ¿no? Igual, o no. Sí, bueno, nosotros lo hicimos con Laura, si nosotros lo pudimos hacer, usted también. Bueno, pero nosotros medio nos pisamos, porque tenían que elegir a qué mirar. No, no, bueno, dale. Dale, empecé tú. Ah, para un poquito. Un poquito. El caso ese, ¿cuál sería, entonces? Porque el que yo tengo acá es una empresa de baterías. Sí, sí, tengo cortadora de césped, los dos. ¿Tienen cortadora de césped? Bueno. Sí, 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 sí. ¿Y qué número de casos es ese? Caso 2. Caso 2. En el LER dice 2. Bueno. Bueno, Nadia, manejalo vos, yo ya. Sí, sí, sí. María, sacaste la presentación, ¿te puedo pedir que vuelvas a presentar? No, pero que en realidad, fijar... Nosotros el grupo 1, trataba de presentar en simultáneo, pero bueno, lo saqué por la duda, no sé si se veían los dos. La cosa es así, cada uno le tiene que estar haciendo foco y después en la grabación no se ve. Así que, o presente el 1, o presente el 7, deje de presentar uno para que empiece a presentar el otro, ¿sí? Bueno, que siga el grupo 7 y después nosotros presentamos. En vez de retomar presentación, deja de presentar y empecé a presentar de nuevo, María, porque si no a veces no se ve bien. Ok, ahora les estoy enseñando. Ahí está. Perfecto. Bueno, somos todos oídos. Adelante. 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 Gracias. 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 Más bien es observar los reclamos de entregas realizadas, porque si nos ponemos a revisar un lote, abrir las cajas, ver las máquinas, quiere decir que todavía no las entregamos. Entonces, no podemos decir si no en tiempo y forma porque nunca las entregamos. Entonces, nos basamos en un sistema de reclamos de entregas ya realizadas y en el caso de que no se haya recibido ningún reclamo de esas entregas que se hicieron es porque fueron hechas en tiempo y forma y no tenían daño en su embalaje. Bien. Entonces, en definitiva, ¿cuál sería el experimento? ¿Qué es lo que realizan? ¿Realizan una entrega? Claro, no van a reclamar si llegó bien. Sería, se reclama si llegó tarde y se puede reclamar también si tiene defecto de su embalaje. Ya sé que ya llegó tarde o no. O ambas cosas. Simplemente observar ese reclamo que se presenta. Laura, ¿vos querés decir algo? Vi que sonó tu micrófono. No, no, este, no. Este, en particular, yo tenía otro caso dos, pero bueno, no importa. Ahora ya lo encontré, por lo menos tengo para leerlo. Pero bueno, sí, me parece que es razonable lo que dicen, no sé lo que tú dices, Nadia. Sí, es razonable, así que allí. ¿Cómo hacer para mirar sería, no? También, bueno, sería compuesto. O sea, porque son varios experimentos sucesivos simples. De ver una por una si hay reclamos o no. Sí, yo en lo que hubiera hecho acá, les soy honesta, de entrada, hubiera hecho un diagrama de árbol. Sí, lo hicieron. Ah, ¿lo hicieron el diagrama de árbol? No. Ah, está. ¿Por qué un diagrama de árbol? Fue la duda que tuvieron en la consulta ellos y les dije que en vez de las tablas podían hacer los diagramas de árbol. Viste que pedía tablas. Entonces ahí, bien. Los dejo hablar a los chicos. Sí, dejémoslo hablar a los chicos. Pero bueno, en el diagrama de árbol se ve, también se ve de alguna manera los espacios muestrales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, de alguna manera serían las conjuntas, ¿no? Sí. Están decidiendo las conjuntas, ¿no, Nadia? Tal cual, las conjuntas de establecimiento. O sea, es otro de los espacios muestrales asociados, ¿está bien? Es otro de los espacios muestrales asociados. Que fíjense que en el árbol se presentaría ya al final cuando uno hace las conjuntas, ¿no? Sí. Tal cual. Lo que pasa es que la duda de ellos era, por ahí, como había, les pedía en algún punto las conjuntas, o sea, dependiendo de cuál fuera el experimento aleatorio que definieran, iba a ser el espacio muestral que quedara asociado. Y como más adelante pedía las conjuntas, digamos, y trabajar con las tablas conjuntas y demás, los chicos optaron por este criterio de resumir, digamos, y presentar ese experimento aleatorio, ese espacio muestral, para después poder trabajar con el árbol y con la tabla de probabilidades conjuntas, que era lo que tenía dos consignas o tres más adelante, la CLD. Disculpen, tengo mal con las mismas. Está bien. Nosotros, profe, para el experimento usamos el grupo 1, perdón, no, no aclaré. Utilizamos solamente dos posibilidades, o sea, si se realizaba en tiempo y forma la entrega, o si no se realizaba en tiempo y forma. No agregamos las posibilidades de que, para el experimento, de que llegue con efectos de fin de efecto. Después, para la... Espera un poquito, o sea, que definieron el espacio muestral más simple, que estaría al inicio del árbol, ¿está bien? Claro, el espacio muestral nuestro queda abarcado por la entrega en tiempo y forma, y la entrega que no está en tiempo y forma. Ahí hay otro, digamos, hay otro espacio normal, asociado, perdón, hay otro espacio muestral asociado. Sí, más simple, pero está también ese espacio. Sí, ¿estás de acuerdo, Nadia? Sí, por eso yo les dije, es súper importante que definan bien cuál es su experimento aleatorio, porque después lo que esté bien o mal depende qué es lo que pusieron en ese experimento aleatorio. Tiene que ser coherente. Muchas veces aparece esto, que depende qué es lo que uno anote, cuál sea el experimento que realice, es cuál va a ser el espacio muestral asociado, y bueno, y acá los grupos lo están poniendo justamente en relieve. Está bien. Seguimos nomás. Fíjense que las condicionales acá suman uno, ¿lo ven? Bien. Claro, y tenemos las marginales por fila y las marginales por columna, ¿estamos de acuerdo? ¿El otro grupo lo tiene a esto? Sí, profe, lo tenemos. Sí, profe, si querés presentar la pantalla. Ah, bueno, lo mostramos después para no estar pisando. Sí, después lo muestran, pero lo tienen a esto, ¿sí? Sí, 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 tenemos que darle. Y del mismo modo, bien. Ahora tenemos los mismos resultados. Perfecto. Claro, está la conjunta, ahí es una de las conjuntas, ¿está bien que es una conjunta eso? Sí, sí. También llegamos al mismo resultado de grupo. Está bien. Este sí nos complicó un poquito, costó verlo, costó verlo, pero salió. Era cuestión de visualizarlo. Lo que tenés que ver es con qué está condicionado. Si una entrega no presenta defectos en su embalaje, o sea que está condicionado por eso, ¿no? ¿Sí? Si no, ¿cuál es la prioridad de que haya llegado en tiempo y forma? Y acá, ¿estas no las tenían ya, las PC y PD por las tablas? ¿No las tenían antes? Sí. Sí, sí, por la tabla, sí. ¿Sí? Estaban ahí. Yo no sé por qué calcularon, tuvieron que volver a calcular eso, en eso estoy perdida, Nadia. ¿Por qué tuvieron que volver a calcular? ¿Qué cosa? Claro, presenta los datos para completar la fórmula, que se vea ahí de dónde sale todo. Ah, está bien. Bien, perfecto. No sé si vos tenés los números, ¿a los dos les dio lo mismo? En ese caso, no. Por eso te iba a decir las etiquetas, ¿qué son D y qué son C? Porque vos ponés, ah, perdón, me quedo muy abajo y no lo veía. Entrega tiempo. Y embalaje sin defecto. Bien. ¿Y la consigna decía? Ahí hay pregunta, esta es la pregunta un poquito más arriba. No presenta defectos en su embalaje. Sí. O sea, es la D la que ponen ellos de embalaje sin defecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Eso es lo que condiciona. Sí, y la habían puesto bien condicionada, porque estaba condicionada por D. Yo le pongo no de, por eso, perdón, fueron disruptivos para mí los chicos y me cojo. Sí, acá es un tema eso, ¿no? Cómo lo uno lo... Es un tema de gusto. A ver, yo prefiero poner la negación y otros prefieren poner así como ustedes, distintos definiciones. ¿La negación o el complemento? A mí me ayuda mucho verlo desde el complemento. Claro, pero si le pones una línea arriba... Ahí ya lo tomo... La negación es el complemento, a la vez, en conjunto es el complemento. Sí, entonces, bueno, por eso, perdón que lo hice subir y bajarme tarde un poquito. ¿Y el otro grupo qué tiene de distinto? A ver... Nosotros ahí en la probabilidad de que es 0.97, en nuestro caso es 0.83. Que sería el complemento del 2% de defecto. Y a las probabilidades conjuntas... ¿Lo tienen bien? Sí, la probabilidad de defecto. Si pueden ir a la tabla de probabilidades conjuntas o al árbol, así vemos esas, si las copiaron bien. Defecto... Al árbol, volvamos al árbol. Arriba, creo. Bien, o sea que, ¿ustedes qué datos sacaron de acá? Estaba condicionada por... Profe, ¿el grupo 7 o el grupo 1? ¿Cuálquiera, sí? ¿Cuáles son las que tomarían? O sea... Nosotros... Bueno, en el grupo 1, nosotros como... En la parte de arriba dice que tienen un 2% de defecto. El complemento nosotros lo tomamos como 83. O sea, el 2% le restamos 85, le restamos el 2% y el 83 sería nuestro complemento. Claro, 2% sería el 1,7 que tienen ellos, pero rebambeado. Claro, eso me parece que ese es el tema, si uno ha trabajado con tres decimales y el otro con dos, ¿por eso le puede dar distinto? ¿Eso es lo que me están diciendo? No, no, porque tiene mucha diferencia, tiene mucha diferencia. Yo lo que creo que lo que no hicieron bien, porque estamos trabajando, el D era sin defecto, ¿no? Yo me pierdo. Sí. D era sin defecto. Es 0,833 más 0,144. Sí. ¿Ves? Eso le faltó. Sí, está mal la cinta de defecto, pero ¿habían puesto 0,97 abajo? No, no, pero los otros hicieron 0,83. Ah, listo, listo. En este grupo estaba 0,96, yo digo si está todo sumado, perdón, estaba mirando la pregunta. No, no, pero el otro grupo... Sí, tiene que estar la probabilidad marginal de no tener defectos. Claro, la probabilidad marginal, la probabilidad marginal se obtiene con la suma de las dos conjuntas. Bueno, sí, eso hicimos en el último punto, sumamos la... o sea, tomamos la marginal, que da 0,977. Claro, pero ¿por qué decían recién... decían que tenían... el 0,97 está bien. Sí, está bien sacado ese valor. Está bien sacado ese valor. Sí, bueno, nosotros, bueno, el resultado, no sé si ahí es 0,85, puede ser que sea eso, 0,85, 26. Sí. Bien, nosotros, bueno, no obtuvimos eso, obtuvimos 0,70, 55, pero en nuestro caso, creo que ahí hay un... Nosotros diferimos ahí en la probabilidad de D, digamos. Claro, pero la probabilidad de D, ellos la tienen bien. La probabilidad de D es 0,97, 7. Sí, ahí es lo que nosotros diferimos. O sea, nosotros obtuvimos 0,83. Bueno, pero escucha, la probabilidad de D, la marginal, no faltó eso. Claro, o sea, está perfecto como lo están mostrando el grupo que está mostrando, que es el 7, y el grupo 1 revise cómo calculó la probabilidad marginal de no tener defectos, ¿sí? O en valencia sin defecto, como lo diseñaste el grupo 1. Se me hacen trabajar lengua de grupo 1 o grupo 2, pero ¿se entiende? Sí, sí, sí. Esto es lo correcto, lo que está mostrando en la pantalla, más allá de la etiqueta del grupo. Bien, bien, profe, entendimos eso. Lo vemos. Por favor, fíjense en eso, fíjense cómo se calculan las marginales. Esto, nosotros hemos visto en clase los diagramas de árbol, con el diagrama de árbol es bien simple ir sacando las cosas, ¿no? Sí, sí, bien. Incluso sobre eso trabajaron, bueno, las primeras semanas que vimos probabilidad preguntaron varias consultas sobre eso y estaban afilados. Así que tengan cuidado de eso, no olviden las marginales, ¿sí? Y está bueno por ahí ver, identificar esto que dijo Laura, qué es lo que está condicionando, ¿sí? Y eso se lo tienen que resaltar porque a veces la consigna da vuelta o se expresa de una forma donde ustedes no siempre identifican bien cuál es el hecho que está condicionando. Así que esa es la otra clave para resolver este tipo de ejercicios. Claro. Bien, bien. Qué sé yo, saco una y es, y no presenta defectos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a tal lado? La condicional, la condición, la estás condicionando de entrada. Pero también uno puede expresarlo de otro modo, ¿no? Es decir, se obtiene una pieza tal que tiene de efecto, bueno, ¿qué pasa con lo otro? ¿Cuál sería la probabilidad de que haya llegado en tiempo y forma? Se pueden decir de diferentes maneras y yo creo que esa, como tú dices, Nadia, ahora no les puedo decir claramente. A ver, ¿qué otro modo se te ocurre? Porque si una, digamos, acá de entrada lo condiciona, ¿no? Pero lo podríamos, le podría haber puesto el condicion. A veces en el, digamos, como uno lo expresa, ¿sí? Se puede decir cuál es la probabilidad de que haya llegado en tiempo y forma, dado que ha presentado defectos en el embalaje, por ejemplo. Un dado que al final también expresa lo mismo, ¿no? Tal cual. Por eso eso es súper, miren las distintas formas, hay varios ejercicios en los adicionales que están puestos ahí de parcial, en la guía, donde hay distintos tipos de redacciones, y bueno, y acá presentamos otra más. Lo que es importante es que vean cómo son las formas en que están poniendo la redacción, si está condicionando, bueno, el evento condicionante, eso es lo que es. ¿Quién es el que condiciona? Eso es lo que tienen que darse cuenta. Acuérdense que el que condiciona es el que ya ocurrió. El que ocurre primero es lo que condiciona, ¿está? Ese es el condicionante, ya es tal cosa. Entonces, si ya es tal cosa, ¿qué probabilidad de edad es de que si está otra, no? Ese es el condicionante, el que ya ocurrió, el ocurrido. Bueno, continuamos, no más nadie, ¿no? Sí, este, bueno, entonces... Bien, el otro grupo tiene algo que decir, mostrar. Bueno, podemos mostrar nuestro trabajo, pero casi todo similar. Lo único que diferemos acá en el último punto es que lo vamos a corregir. Bien, pero se dieron cuenta, ¿qué pusieron en el numerador ustedes en este último punto? Si quieres, ¿le mostramos? Dale, mostra el último punto, nada más. Bueno, ahí va el grupo uno. ¿Lo pueden ver? Todavía no. También una cosa que resalto, han sido muy prolijos el grupo siete con la simbología, ¿sí? Porque a veces acá en esta parte, bueno, aparecen algunas cosas raras en simbología, así que ese punto, no es cierto, lo destacamos como muy logrado. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, lo estoy viendo. Dale. Estábamos dando tiempo a que buscar, nada más. Ah, bien. Bueno, nosotros acá no habíamos aplicado la regla de producto, no sé si para obtener. No, bueno, de entrada está mal la fórmula, ¿no? Sí. Una condición, acá has puesto una conjunta, es así de simple. Sí. O sea, esto no es una condición. Sí, sí, eso lo vimos ahí cuando le explicaron lo que presentaba en el grupo uno. Claro, acá en realidad, y aparte otro error más, acá hay dos errores. Un error es haber aplicado la conjunta en vez de la condicional. Y otro error es haber hablado de independencia cuando, yo diría que no son independientes, habría que hacer cuentas, pero. Sí, sí, no, no son independientes, digamos. Claro, entonces acá aplican el producto sin saber que son independientes, ¿está? Esto, por favor, lo hacen de nuevo, ¿sí? Ahí sí, profesor, ahí lo noto. Dale. Y a ver el árbol, vamos a mirar los árboles que hicieron allá arriba, a ver si están más allá arriba, vean los árboles. Bueno, ahí los porcentajes están redondeados. O sea, el 2% sería 1,7 y así. Sí, y no pusieron las conjuntas acá. Escúchenme una cosa, está mal esos árboles también, ¿eh? Están mal esos árboles. Porque, fíjense, cuando ustedes tienen la segunda rama, la segunda rama tienen las condicionadas, por llegada en tiempo y forma. En un diagrama de árbol, la suma de todas las ramas que salen de un mismo punto deben valer 1. ¿Está? O sea que ahí es 2 y es 83, está mal. Ahí es 2 y bueno, y 0,98. Sí, o sea, eso está en el porcentaje y después, bueno, hicimos las otras tablas que sí daban eso. Usted dice que hicimos eso, pero bueno. Volvamos al árbol, el árbol está mal. Sí, sí, bueno. Sí, la dificultad es por el editor, porque yo por ahí sé que, a ver, pueden, mientras estén correctos los elementos del árbol, pueden hacer lo menos alzar de incrustar una foto ahí, porque por ahí yo sé que los editores, bueno, uno reniega y a veces quiere poner algo que no puede. Pero no puede tener, no cumplir las reglas que de cumplir un árbol bien confeccionado. Igual, si una tabla es de probabilidades conjuntas, tiene que cumplir ciertas reglas en su confección, aquel árbol también. Sí, esas reglas tienen que estar, son inamovibles, ¿sí? Podemos relajar un poquito esto que, por ahí el árbol, reconozco que es un poco difícil con los programitas que son editores, no sale la flecha dada vuelta y demás, ¿no es cierto, Lau? Eso podemos relajar un poquito y decir, saquen la foto, pero no podemos relajar los conceptos que hay detrás del árbol. No, no. Y aparte tampoco se vacila hacerlos en porcentaje. En general se hacen con probabilidad los árboles, ¿sí? Y la rama de la probabilidad, bueno, si lo haces en porcentaje, las ramas te tienen que dar 100. La rama, este 2 y este 83, la suma de estas dos no te da el 100%, ni acá. O sea, no sé dónde inventaron el 83. Ah, es el 84. Bueno, la rama. Ah, sí, la rama. No, no, porque ahora el espacio muestral es este. Entonces estamos hablando porcentajes de ese espacio muestral. ¿Eh? En las condicionales. Porcentajes de ese espacio muestral. ¿Está? O sea, ojo, que esto está mal. Y después, después, yo haría un único árbol, un único árbol, poniendo así, como este, como el que está a la derecha. Acuérdense que las probabilidades no van ahí, las probabilidades van en las ramas. Bueno, si no las pueden poner en las ramas, qué sé yo. Por eso les decía que, bueno, de última saquen la captura y le ponen a la mano a él, le sacan una foto. Para que las probabilidades estén donde deben estar y no suscite confusión esto de que el programa les deje ubicar hasta el lado, llenar el cuadrito de texto por ahí, y no llenar una de las ramas o poner valores encima. Me parece que por ahí viene... Sí, y ahí no van las probabilidades, ahí en realidad va el suceso. Sí, acá va A, acá va A y acá va B. Sí, o sea, lo hicimos al revés, todavía se entiende. Sí, sí, o sea, no, las probabilidades van en las ramas y el suceso va cuando termina la rama. Y la suma de todas las ramas que van, que salen de un mismo punto, esa tiene que valer uno, o 100%. Supongamos que relajemos con el 100%, ¿no? Porque a ustedes les gusta mucho el porcentaje. Pero bueno, esto lo tienen que saber hacer bien, porque si el árbol está bien hecho, sí nos dice de todo, pero si está mal hecho nos conduce a cualquiera. De ahí, de ahí llegaron a este 83%. Claro, claro, sí, sí. Bien, profe, lo corregimos. Revisen todo, por favor. Revisen todo esto. Bien, continuamos con el otro grupo, Nadia, ¿te parece? Sí, me parece bien. Perfecto. Vamos a ver si lo tengo este otro, porque... ¿Por qué? No, no, porque lo que pasa es que teníamos diferentes números del cuatrimestre pasado, Nadia, eso teníamos. Ah, porque este era el caso 2, o sea, bueno... Sí, lo sé, pero no te olvides que yo estaba en una comisión que nosotros también hacemos nuestras historias, como hacemos. Ah, por eso, porque este era el, bueno, el caso 2, según el ley de José Luis, o sea... Sí, yo sé, yo sé, yo sé, no, no. Bueno, espera. Pero bueno, era lo mismo, digamos. Sí. Cambiaba entre las dos, o sea, baterías o cortadores de este, le dían más o menos lo mismo. Sí, no, no, no. El caso 4, ¿cuál es para ustedes? A ver, caso 4, ¿quién le toca el caso 4 y lo va presentando? Nosotros, grupo 8. Hola, profesor. Bueno, dale, hola. Te presento. Bárbaro, ¿grupo 8 presenta? Sí, profe. Oh, bárbaro. Y el grupo 2 me va diciendo, bueno... Sí, profe, después al final de última lo mostramos, pero vamos acotando a Raíl. Bárbaro. Bueno, pues vayan acotando, dale. Listo, entonces, ¿cuál es el 2, Valentina? Sí, Federico. ¿Hasta qué hora tenemos para entregar los TP? Nadia. La vez pasada lo habíamos hecho, le habíamos dado... ¿Te parece estar las 19, Laura? Perfecto. Perfecto. Bien, perfecto, gracias. Bueno, este es el grupo 8. Bueno, básicamente, este caso 4 tiene una parte de un punto A a 3 sistemas conectados en paralelo, en donde puede funcionar en caso de que uno de los dispositivos S1 funcione y el S2 debe funcionar por la conexión en serie. Bien, entonces, lo que pedía el trabajo, básicamente, el caso, era determinar la probabilidad de que cada componente supere las 2.500 horas de trabajo, eso por un lado, y después determinar la probabilidad de que todo el sistema funcione si cada componente supera las 2.500 horas de trabajo. Bueno, ahora vamos a pasar al desarrollo de las fórmulas para... Disculpame, pero ahí no tenés todo, no decís todo lo que se va a hacer, decís solamente el... No tenés los otros datos, vos tenés que consignar ahí también los otros datos. Lo que dije recién, digamos. Claro, porque vos tenías otros datos, ¿no? Creo que estaba yendo más abajo, lo tiene la hoja que sigue, Lau, que ahí empezó a calcular, se está dando las distribuciones de S1 y demás, ahí empezó en la hoja que sigue, entiendo que lo había organizado en varias hojas. Claro. Igual lo podemos agregar en la introducción, si hace falta, no hay problema. Sí, sí, lo debemos. Para que se sepa que eso está como dato, ¿no? Porque si no, no se sabe de dónde se saca. Siempre claramente donde uno esté parado, ¿está? Claro, perfecto, sí, sí. Bueno, después seguimos con las consignas, que nos pedían calcular la probabilidad de que cada sistema supere las 2.500 horas de trabajo, y nos daban, siendo que había dos sistemas, S1 y S2, cada uno tenía una distribución de probabilidad específica, que ya nos daba el problema, nos especificaba que el sistema 1 tenía una distribución de probabilidad dada por una distribución uniforme, entonces nosotros definimos a la variable aleatoria como vida útil del sistema S1 en horas, con una distribución de probabilidad dada por X uniforme de 1.800 a 3.800 horas, que son los límites del intervalo. Que ya nos daba el problema. Entonces, dado que esta variable aleatoria se trata de una continua con la distribución uniforme, seguimos a calcular la probabilidad en ese intervalo con la función de densidad acumulada propia de la distribución, que es la que sí hay que estar como X menos A sobre B menos A, entre X mayor o igual a A y menor o igual a B, donde A y B son los parámetros de la función, que son los límites del intervalo, así calculamos cuál es la probabilidad de que supere las 2.500 horas de trabajo, que sería igual a 1, menos la probabilidad de que sea menor o igual a las 2.500 horas de trabajo, y nos dio 0,65. Es decir que la probabilidad de que supere las 2.500 horas es del 65%. Perfecto. Hicimos lo mismo con la segunda variable, pero en este caso la segunda variable tenía una distribución de probabilidad dada por la normal, en donde la media era 3.200 y tenía una variancia de 600 al cuadrado. Entonces, bueno, seguimos calculando, definimos la variable como vida útil del sistema S2 en horas, y como en este caso la normal, la función de densidad no es integrable, porque tiene E a la X al cuadrado, no se puede integrar mediante métodos analíticos, pero sí numéricos, se hace uso de la estandarización, donde se tiene la variable Z, dado por la normal estándar 1.0, y usando la tabla normal tipificada, como venimos haciendo en las clases, calculamos con la estandarización cuál sería la probabilidad de que X2 supere las 2.500 horas de trabajo, que sería igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que X2 sea menor o igual a 2.500, igual que el otro caso. Hicimos el cambio de variables, restando por la media y dividiendo por la varianza. ¿Por el desvío? ¿Por el desvío? Por el desvío, perdón, sí. Lo he visto correcto, pero lo dije. Sí, el desvío estándar, y nos dio del 0,877, o sea, del 87,7% la probabilidad de que supere las 2.500 horas de trabajo. Perfecto. Espera, quiero saber el otro grupo, el paralelo. Sí, yo quería hablar, pero era como que iban hablando muy rápido. Perdón. A ver, Valentina, ¿ustedes tienen los mismos números? Exactamente lo mismo, todo. En el primero también tenemos que es una distribución uniforme con los parámetros A y B, que son los límites del intervalo. Calculamos la probabilidad igual, y en el otro que es con distribución normal, también aplicamos estandarización para la variable, y lo calculamos con los mismos números. Con los mismos números. Bueno, y quiero señalar algo, Sol, que realmente está muy bien expresado claramente, así tienen que expresarlo en el parcial. ¿Estás de acuerdo, Nadia? Sí, incluso también otro detalle, cuando Sol iba hablando y todo el uso de vocabulario técnico, y todo tuvo un sobresaliente, así que... Sí, bien, Sol, bien, bien. Bien, Sol, muy bien expresado también la exposición, así que en eso... Sí, gracias. Bien escrito, está bien escrito aparte, ¿está? Está bien escrito. Bien. Buenísimo. O sea, está claro... Como que se nota que entienden cuando calculan probabilidad de que se trata, ¿no? De alguna manera se refleja eso. Bueno, a ver, ¿qué estoy trabajando? No sabemos si explicar de más todavía, porque ahí podemos hablar de por qué no se puede integrar exactamente, y por qué el... Cómo es que se llegó a utilizar la normal estandarizada, pero dijimos, bueno, no, no vamos a meter tanto, ¿por qué no? No, no, pero con lo que dijiste está bien, y bueno, y uno ve que saben de qué se trata y cómo se trabaja con la acumulada en un caso y en el otro, ¿está? Por favor, el resto de los grupos también, todos los tienen disponibles. Entonces, fíjense en todo esto también para estudiar para el parcial, que esto les sirva a todos para el parcial, ¿sí? Porque esto en realidad es retroalimentación para el parcial. Seguimos. Bueno, después calculamos la probabilidad de que todo el sistema funcione partiendo de las probabilidades calculadas en el ítem anterior. La definición de la variable X fue vida útil del sistema en general, medido en horas, y para poder calcular primero definimos que los sistemas trabajan de manera independiente. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que el componente 1, es decir, de los sistemas que estaban en paralelo, lo que hicimos fue aplicar la regla de la suma, en donde la probabilidad de la unión de dos sistemas era igual a la probabilidad de su suma menos la probabilidad de su intersección. Entonces, en primer lugar calculamos la suma de los sistemas 1, y luego a eso se lo unimos al sistema 2, que llegamos a una probabilidad de 0,985. Esperá, espera una cosa. Nosotros tenemos tres, no dos, tenemos una unión de tres. Eso es. Pero igual acá lo están haciendo por partes, creo. Sí, sí, más abajo, fíjese, en la parte C1, ahí está la unión de tres. Claro. Yo, en nuestro caso, en el grupo 2, aplicamos axiomas directamente para tres eventos. Sí, son dos caminos que se pueden hacer. ¿Llegaron al mismo resultado, Valentina? Sí, lo mismo. No, yo no lo estoy viendo claramente, Nadia. Fíjense. ¿Qué es lo que hicieron? O sea, calcularon la probabilidad. Si vinieron en dos partes de cita, en vez de hacer la unión de los tres, cuando te vas al segundo renglón que dice la probabilidad de C1, lo que invocan es la probabilidad que calcularon arriba, que era la probabilidad de la unión de S1 y S1, que es S087, y lo unen con S2. Entonces ahí hacen la unión de tres eventos. Claro, pero aquí no queda tan largo. Pero es que el S2, esperen un poco, el S2, la probabilidad de S2 utilizan, pero para unir el otro, el otro tiene que ser también S1. No sé si me entienden la idea. Pero ellos calcularon todo lo que está en la primera, que tienen S1, S1 y S2. Si ves el gráfico... Hay dos sistemas distintos los que hay en la primera conexión. Tenés dos componentes de S1 y un S2. Lucia, si querés subir en la parte del gráfico. Hay tres componentes. Ah, dice S2, disculpen. No, disculpen, estoy mal yo, porque mi dibujo que tengo decía S1 también ahí. Y lo dice, ¿eh? Sí, a nosotros me interesó raro eso, profesor. Como el mismo que tengo, no, claro, disculpen. Perdón. O sea, en el dibujo que yo tengo, este S2 es S1. ¿Me comprenden? Sí, sí, sí. Hay varias variantes. O sea, encima a mí también con mi compu se desconfigura el dibujo. Así que... Claro. Pero lo que habían puesto ellos es dos veces S1 y S2. O sea, tenés dos componentes, uno y un componente dos. Claro, claro. Pero es totalmente diferente la historia si ahí tuviéramos una S1, ¿no? O sea, yo en el trabajo que tengo, tengo una S1 ahí. Por ejemplo, debería, en realidad es mea culpa. Yo debería haberlos bajado de los que tú subiste nadie, y yo no los bajé de ahí, sino que usé los que tenía. Profe, en el caso de que hubiese sido las tres S1, y los tres tienen distribución normal, podríamos haber aplicado la propiedad distributiva. Reproductiva. Distributiva no. Reproductiva, perdón. Perdón, sí. Sí, lo que pasa es que ahí tendrías la unión de tres eventos. Sí, tendrías la unión de tres eventos. Entonces, para hacer la unión de tres eventos, hay que hacer la unión de cada uno, menos las intersecciones de a pares, más... Claro, no son totalmente excluyentes. Claro, y después habría que sumarle las tres. Las probabilidades del producto de las tres. Porque no se olviden que sí tenemos como datos que son independientes, ¿no? Sí, claro, profe. O sea, habría que usar una fórmula más compleja si tuviéramos una S1 ahí, ¿no? Pero bueno, de entrada me parece. Claro, bien. Pero también se puede hacer por parte. Pero bueno, el tema era ese, es que para mí ese 2 era ese 1. Disculpen. ¿Está? Pero está perfecto que sea así, o por partes, o los eventos, o sea, hacer la unión de los tres. Son dos formas equivalentes de trabajar. Y bueno, después Valentina, que lo hicieron de la otra forma, puede mostrar el otro camino. Así quedan los dos mostrados. Así queda claro, sí. Bueno. Bueno, y lo último que hicimos, para ya concluir con el final, era la intersección del componente 1 y el componente 2. Donde el componente 2 estaba solamente formado por el sistema 2. Y esta intersección, ya que los sistemas son independientes, se logró mediante la multiplicación de sus probabilidades. Que fue de 0,864. Bien. Bien. Excelente. Y después tenés la conclusión, que puedes leerla. Bueno, en conclusión, a partir de los cálculos efectuados, la probabilidad de que cada sistema supere las 2.500 horas de trabajo es del 65% en el sistema 1, mientras que en el sistema 2 es del 87,7%. De esta manera, se realizó la unión del sistema de S1 con S1 y S2, obteniéndose la probabilidad de que el componente 1 funcione, 98,5%. Y luego se calculó la intersección del mismo con el componente 2, formado solamente por el sistema 2. El resultado final al que se llegó fue 86,4%, que corresponde a la probabilidad de que el sistema total funcione, dadas las condiciones propuestas. Muy bien. Muy bien. Nadia, ¿estás de acuerdo? Sí, está perfecto. Muy bien. Te muestre el otro grupo, esta parte, a ver qué pasó. Bueno, profe, presento. Gracias, Valentina. ¿Qué de vos era, Valentina? Ahí ya se está viendo. Sí. Bueno, acá esto, lo primero es todos los datos que nos daban, la distribución. Esperá un poquito. Ah, ah, sí. Está bien. Está bien, está bien. Continuamos. Sí, en los datos de la distribución, ustedes han puesto las funciones de densidad. ¿Sí? Sí, pero después escribíamos las... Ah, después escribiste las acumuladas. ¿Por qué no nos olvidemos que en realidad cuando uno trabaja con una variable? Trabaja con la acumulada, ¿no? Para calcular probabilidades, ¿sí? Pero bueno. Bueno, nosotros empezamos con S2 directamente. Está bien. Ahí no podías escribir la acumulada de la normal, en eso tenés razón. Claro, no la escribimos y, bueno, aclaramos que usamos la estandarización de la variable, porque, bueno, la función no es integrada. Está bien. Bueno, calculamos por tabla, lo verificamos con la aplicación que nos pasó a Nadia, el resultado. Y luego acá escribimos, acá sí escribimos la función de densidad, con los límites de los intervalos, que son nuestros parámetros. En este caso X, bueno, pasa a ser el valor que nos dan. Calculamos la probabilidad. Y después calculamos de esta forma, que, bueno, quedó, debería hacerle una separación entre párrafo y párrafo para que se destaque más. Sí, y eso que les dio, cero, se les dio el mismo resultado. Sí, lo mismo. Está bien. Y en este caso, sí. Profe. Sí. Nos dio el mismo resultado, lo único que diferimos fue en la anotación. Ellos lo hicieron como dividido y nosotros lo hicimos todos juntos. Pero el resultado es el mismo. Está bien. Sí, de todos modos, no nos olvidemos que después, ustedes en cada uno de estos sumando, está bien, después aplican, aplican que, bueno, como son independientes para calcular, para calcular las intersecciones, se hacen producto directamente, ¿no? Sí, está reemplazada abajo, Lau. Sí, sí, además me quedó un poquito. Sí, después. A ver, porque es complejo, cuando son tres ya el cálculo se vuelve a repetir, entonces no tienen culpa a los... Ni hablen con cuatro, ¿viste? Con tres ya se hace complicado. Bueno, está bien. Perfecto. Pero muy bueno que hayan estado los dos caminos, porque está bueno para compartir acá. Claro. El objetivo de esto es que, bueno, que aprendamos todos, ¿está? Que aprendamos todos. Bien. ¿Hicieron conclusión? No, profe, justo eso me acabo de acordar de cuando lo dijeron los chicos, de que nosotros no habíamos agregado el trabajo, así que ahora... Sí, agreguen la conclusión. Los otros también, por favor, agreguen conclusiones. Siempre está bueno conclusiones, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Bien. Seguimos ahora nuevamente a encontrar la diferencia. Venga, entrando a la... No sabemos cuál es el caso cinco. A ver, el caso cinco. A ver. Es un mantenimiento pre... A ver, que lo lea... El caso que sigue... Que lo lean y después vemos. Grupo nueve o grupo tres. ¿Quién se ofrece de voluntario? Profe, yo puedo leer lo que dice. Yo soy del grupo tres. Bueno, adelante. A ver si compartís. No, compartís directo. Dale. Lo que hicieron. Yo soy del nueve, profe. Bueno. Bueno. Primero empieza... Ahí se está viendo, profe. Sí, Amadeo. Amadeo era del grupo... Tres. Tres. Listo. Perdón, que se me cruzaron. Me dijeron tres y nueve y no sabía cuál era el cual. Está bien. Una de las tareas relevantes en los sistemas de mantenimiento preventivo... Perdón. Sí. Después los podrían mandar los otros grupos a los otros trabajos prácticos como para tenerlos. Eso sería maravilloso que los intercambien, sí. Sí, 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 sí. ¿Quieren que pongamos una... Bueno, yo los subo una vez que los reciba todos? O bueno, eso también, por ahí que es el mejor. Si tú se puede subir como para tenerlo a mano o para leerlos después bien, estaría bueno. Claro, porque así lo tienen para el parcial. Sí, sí. Perdón, gracias. No, no, está bien, perfecto. Es un buen aporte el autor. Bien, buen aporte. Si yo lo que les había dicho es que todos hicieran todos los casos, pero bueno, no han tenido tiempo, aparentemente, de todos hacer todos los casos. Pero eso hubiera sido óptimo, ¿está? Ah, Amadeo. Ahora leo, profe. Bueno. Sí, sí. ¿Qué es lo que se considera inútil al medio de trabajo? ¿Probabilidades condicionales? Sí, son probabilidades condicionales porque suman uno. Bien, bien. Estas serían las probabilidades marginales y estas serían las condicionales de esta. Perfecto, perfecto. Condicionadas por la situación, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, entonces, bueno, acá explica conforme esa tabla, cuando en el control un medio se considera inutilizado, la probabilidad de que realmente esté en esa condición es de 0,50 y que esté bien o que funcione completamente es de 0,2. A partir de esta información debemos realizar las siguientes actividades. A. Construir una tabla de probabilidades que permita valorar la distribución de los medios según el resultado del control y según la situación verdadera. Bueno, acá como explicamos, de la tabla podemos observar que las probabilidades que vemos bajo el título situación real, o sea, estas, son probabilidades condicionales dado un determinado resultado de control. De esta manera realizamos el diagrama de árbol, este. Ay, yo no estoy... Le podés hacer un poquito más... Hace un poco de suma. Ahí está, nos quedan muy chiquitas las probabilidades y ya no... Mira que yo lo tengo en el tele, ¿eh? No lo veía. Y bueno, entonces acá tenemos en medio las probabilidades marginales, digamos, y las condicionales en base a cada marginal. Espera, 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 paremos acá. Tenemos uno en todas las sumas esas, ¿no? Sí. Quiero que todos vean eso, porque esto es importante cuando hacen un diagrama de árbol, ¿sí? ¿Está? Bien. Adelante. Bueno, entonces, para encontrar, por ejemplo, la probabilidad de que realmente cumpla las funciones, el medio, tenemos que encontrar las probabilidades conjuntas de que cumpla y que cumpla, o que el resultado de control sea incumplimiento parcial, pero de que en realidad cumpla, o de que el resultado de control sea inutilizado y que en realidad cumpla. De esta manera se suman esos tres, esas tres probabilidades conjuntas, y nos da como resultado que la probabilidad de que cumpla es 0,525. Lo mismo, se realiza un procedimiento análogo para incumplimiento parcial y para inutilizado, y así encontramos las otras dos probabilidades. De esta manera hacemos la... Espera, 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 espera. O sea que primero calculaste todas las conjuntas, ¿o no? Claro. Claro, pero lo hace como términos de la suma, porque se ve que por términos, por problemas gráficos, esto es lo que decíamos un rato, que por ahí los gráficos son muy espectaculares, pero te complican a hacer... No, es una complicación, yo sé. Así que lo han hecho como términos, según... Claro, lo haríamos como distintos términos. Este sería la parte de que cumple y cumple, este sería que el resultado de control es incumplimiento parcial, y en realidad cumple, y este sería el término de que el resultado de control es inutilizado, pero que en realidad cumple. Está bien, y ahí te digo... Digamos que de esta manera calculaste las otras marginales, ¿está bien? Digamos, sí. Y así concebimos las tablas solicitadas, que según el resultado de control son las probabilidades marginales que nos habían dado en un comienzo, que son 0,65, 0,25 y 0,1. Y según la situación real, son las marginales que conseguimos en estos tres lugares. Que en ambas tablas la suma de las probabilidades es igual a 1. Perfecto. Bien. Lo siguiente lo va a explicar un compañero. Bueno. El otro grupo... ¿Cómo está hasta acá? Profe, bueno, nosotros hicimos la tabla de frecuencias conjuntas. Ah, hicieron la tabla de conjuntas. Bueno, después la muestran, ahora terminemos con ellos y después muestran. Pero los números son los mismos? Sí, son igual. Sí. Hasta ahora. Bueno, profe, yo soy del grupo 3. ¿Quién? Que en realidad la B es parte de lo que dijimos recién, que sería determinar la proporción de medios de trabajo que realmente cumplen en pleno sus funciones. Los tomamos como la proporción de, primero en el control, ver si, bueno, no importa si cumple o no, pero después en la realidad ver si cumple. Eso es lo importante de seguir. Ver si en la realidad cumple. Y, bueno. ¿Qué? Sí, eso. Me podés, yo, mi conexión fue, yo te escuché un poco entrecortado. Entre eso y, ¿cuál es la probabilidad que calculaste? Si vos la tuvieras que decir con palabras específicas de la situación, no ha dado, ve, no, ¿qué es lo que estás calculando ahí de acuerdo a la consigna? Sí, dijo también. Perdón, es porque yo te escuché entrecortado, Gino, así que mi internet, o sea, hoy no me hace de la buena. Sería la probabilidad de que realmente cumpla la función, el medio. No importa si ya antes cumplió o no. Sería. Claro, ahí, ahí está, o sea, es como que lo desglosamos en tres partes ahí, que dice proporción de medios que cumplen, un poco más abajo. Ahí está, proporción de medios que cumplen según el control y según la corrección, que eso era igual que lo que habíamos hecho antes, de los que en el control dieron parcialmente y en la realidad sí cumplen, y después de los que según el control no cumplen, pero en la corrección sí. O sea, vendría a ser básicamente lo que ya calculamos, pero desglosado, o sea, sin hacer la suma. Claro, profe, o sea, sería el desglose de esta 0,525. Lo que usted antes había visto acá, como distintos términos, que es lo que usted nos pedía, es el desglose este. La probabilidad de que funcionara realmente... En realidad vos decís que esa es una conjunta, ¿no? Esa sería la idea final. Sí, profe, ahí, o sea, es como lo tomamos nosotros, lo mejor el otro grupo tuvo otra perspectiva de la consigna. No sé si podría decir. El tema es que en otra pedía la probabilidad total y lo veíamos como parecido, entonces lo interpretamos así, en el B. Sí, el ítem B y el C estaban muy similares, pero nosotros concluimos que era un error de tipeo, supongo, porque eran prácticamente lo mismo lo que pedía. Sí, a nosotros nos pasó lo mismo. El B y el D nosotros consideramos que era la misma respuesta, porque el B nos pide la proporción de medios de trabajo que realmente cumplen a pleno sus funciones, mientras que el D nos pide calcular la probabilidad total de que un medio realmente se encuentre en pleno cumplimiento de sus funciones. Sí, sí, el D y el B lo podemos considerar lo mismo, no sé lo que tú pones. Sí, 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 tal cual. Sí, el D y el B sí. Pero tengo dudas con respecto a cómo calcularon el B, ¿no? El B en realidad es 0.525, es que según la situación verdadera cumple las funciones. Claro, yo digo que el B es 0.525, sí. Claro, tenía los términos que estaban antes. Claro. O sea, los términos que estaban antes en el A, o sea, eso sería. ¿Se acuerda que para poder calcular la probabilidad de que cumple, se realizan los tres caminos? Sí, sí, sí. Que el medio cumple, claro, eso mismo es. Pero ¿por qué no hay un resultado final de eso? Y faltó escribir el resultado final. Ah, bueno, pero... Claro, por eso. Eso es lo que... Eso es lo que estaba... Yo digo, entre mi internet y digo, y estoy ciega que no lo veo. Claro, uno ya de por sí tiene su problema. Pero bueno, faltaba escribir, no éramos nosotras la... Claro, yo decía, ¿por qué? Ay, sí, yo incluso, bueno, están calculando una probabilidad conjunta y arranca. Bueno, y al principio arrancaron con la fórmula, también la forma de presentación, porque arrancan presentando una condicional, después pasan a una conjunta. Entonces también, o sea, me fue un poquito disruptivo, y entre que no lo he escuchado, Madeo, porque se me cortó un poquito, digo, ¿qué es lo que quisieron? O sea, tengan claridad, o sea, si van a hacer, utilizar algún arreglo, se cumple que son independientes, y demás, fíjense, ustedes terminan calculando una probabilidad, calculan probabilidades conjuntas, y a partir de esas conjuntas una marginal. Y ponen arriba la fórmula de una probabilidad condicionada. Re fácil de leer cuando uno lo está leyendo, ¿no es cierto, Laura? Claro, pero era como la demostración, por decirlo de manera, de esta. Fíjense acá que dice, la probabilidad de que ocurra un suceso a dado que ha ocurrido B, se denota P de A dado B, y es, y está la fórmula. Y después dice, entonces, la probabilidad de la intersección entre los eventos A y B, o la probabilidad conjunta, es esta. Que esta sería la fórmula que utilizamos. Capaz, como está medio lejos, no se llega a leer bien, o eso. Sí, porque bajaron, subieron, entonces al principio, al golpe de rápido de vista, y después, y, bueno. Lo que pasa es que yo estaba buscando, yo subía justamente para mostrar que esta era. Claro, pero... Claro, claro, eso es lo que faltó, escribirla acá abajo. Está bien. Quiero, el otro grupo que dice acá todavía es que no lo escuchamos. Sí. ¿Por qué? No sé. No, profe, era del grupo anterior, cuando empezaron a hablar, no pude ir el micrófono, no sé qué pasó. Pero ya está. Disculpe. Bueno, está. Y del grupo este, los otros del grupo este, ¿cuál? ¿Qué dicen de esto? Sí, nosotros hicimos lo mismo, y nos dio igual. Bueno, acá... Ahí falta poner el resultado, entonces, del B, ¿no es cierto? Sí. Claro, nos faltaría poner el total que nos dio de las individualizaciones de cada uno. Exacto, exacto. Pongan el resultado con un cuadradito, cosas... Sean amables con el docente. Ahora, ahora lo ponemos, profe. Sean amables con los docentes que tenemos... Sí, profe, ahora cuando termine lo escribimos ahí, cosa de que quede bien resaltado. Dale. Ustedes recuerden que nosotros acá podemos leer así, al golpe rápido, ¿viste? Entonces, resalten con qué fórmula se van a quedar, cuál es el resultado final, y todas las cosas que ayuden como para que uno lo pueda ver más rápido. Sí, eso para los próximos. Ayúdenos. Y aparte, fíjate, allá hicieron toda una demostración desde no sé cuánto, y acá en el C, no ponen qué es lo que están calculando ahí. Se pone, bueno, en la respuesta de la consigna. Amado, ¿querés que...? Claro, ahí lo explico yo, no te hagas problema. Está explicado, expresado, pero en palabras, no está con fórmulas. Esa es la diferencia. Está bien. Acá nos piden la probabilidad de que un medio se considere inútil en el control, o que realmente sea inútil en la realidad. Lo que nos indica que tenemos que realizar una unión, ¿no? Bien. Por eso acá dice, la probabilidad de que un medio se considere inútil en el control, o que realmente sea inútil en la realidad, se calcularía como la unión entre ambas posibilidades. Lo que dice acá es, suma entre la probabilidad de que un medio se considere útil en el control, pero inútil en la corrección, más la probabilidad de que se considere parcialmente útil en el control, pero inútil en la corrección, más la probabilidad de que un medio se considere inútil en el control directamente. que sería lo mismo que realizar la unión entre los dos, entre que se considere inútil en el control e inútil en la realidad, y restar la intersección de los mismos. Y acá lo pusimos numéricamente, que daría 0,215. Sí, yo ahí pondría una fórmula. Está bien, sí podemos agregar la fórmula acá arriba. Claro, agreguen la fórmula, bueno, la fórmula ya la he echado. Seamos también... Perfecto. Bien, seguimos. Bueno, el D dijimos que era lo mismo que el D. El D, sí. Sí, sí, sí. Sí, también aprovechamos en esto que haya distintas formas de preguntar lo mismo, por esto que les marcamos ya que a veces hay distintos caminos para preguntar, y está bueno que ustedes lo sepan y lo tengan claro para la instancia de evaluación. ¿Y el E? Bueno, yo paso a explicar el E. Bueno, en el E partimos de la definición de lo que son dos sucesos independientes, para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de ocurrencia de uno dado a la ocurrencia del otro tendría que ser la misma que la probabilidad de ocurrencia de ese suceso sin el condicionamiento. En este caso nos preguntaba si el estado verdadero del medio de trabajo se podía considerar independiente del resultado del control. Por lo tanto, de ser así, la probabilidad del estado verdadero de un medio tendría que ser independiente de cuál haya sido el resultado del control para ese medio. Bueno, acá usamos una nomenclatura para no tener que escribir todo esto cada vez que hiciésemos los cálculos. Bueno, las que se encuentran en mayúsculas sin la tilde o sin la prima son aquellas que corresponden con el resultado del control y las que se encuentran con la prima son las que corresponden a la situación real. Bueno, por ejemplo, acá en el primer caso, si se prima, es decir, si cumple verdaderamente sus funciones, es independiente del resultado del control, entonces significa que la probabilidad de que verdaderamente cumpla sus funciones, dado que en el control ha resultado con cualquiera, en cualquiera de los tres casos, tendría que ser la misma probabilidad de que cumpla verdaderamente sus funciones, la probabilidad marginal. Bueno, por los resultados que habíamos obtenido previamente y además los que ya se proporcionaban en la tabla, se podía ver que no. Siempre la situación real tendía a indicar, se volcaba en una mayor probabilidad a que se cumpliese el resultado del control. Bueno, entonces evidentemente ya la igualdad que planteamos al principio, que era necesario que se cumpliese para que se prima, fuese independiente del resultado del control, no se cumple. Lo mismo hicimos con los otros dos casos, de la misma forma, y al final lo que concluimos es que en ninguno de los casos la situación real es independiente del resultado del control, y acá planteamos una alternativa para verificar esto, que es por medio de la intersección. En este caso no lo hicimos extensivo a los otros casos porque es una consecuencia de lo que habíamos planteado antes, pero concluimos lo mismo. Bien, no sé, yo tengo un... Para ver si no son independientes, con que vean una cosa ya está. Si tuvieran que probar independencia, sí hay que hacer exhaustivamente, todos. No sé lo que tú opinas, Nadia. Sí, sí, justamente estaba por hacer la misma pregunta, Lau. Así que nos la vimos la mente. O sea, ¿me entienden lo que les estoy diciendo, no? ¿Pueden repetirlo, profesor? Claro, o sea, si ustedes tienen que probar, si decir que no son independientes, con que lo vean en una partecita ya está. Si tuvieran que probar independencia, sí. Tienen que hacer todo parte por parte y ver que realmente se cumplen todos los casos. ¿Me entienden lo que les digo? Claro, profesor. Como de entrada, si de entrada hubieran dado bien, si de entrada hubieran dado independientes, digamos. Si hubieran dado independientes de entrada... Ah, bueno, veo en el otro caso a ver si también hay independencia acá. Miro por todos lados para ver la independencia, ¿sí? Pero para ver... Pero si no son independientes, ya está. Es como que falló una vez y ya está. Ya no son independientes. ¿Está? No tenemos que seguir mirando. Claro, sí. O sea, no hace falta probar todos los casos para mostrar que no son independientes. Exacto. Como que si ya no son, no van a ser. Exacto. Pero sí, por ahí era como que para mostrar todas las formas que teníamos. Nada más de... Entiendo que han querido ser súper exhaustivos en la entrega y está... Está, está. Está correcto. Pero es como que lo que les quiero decir es cómo se ha sido. Si tuvieran que haber demostrado independencia, sí había que hacer exhaustivamente todo. ¿Está? Perfecto, profe. Y una consulta, ¿para entregar el trabajo le sacamos entonces eso o ya se lo dejamos? No sé, nadie. No hay problema, déjenlo. O sea, está todo bien. O sea, han sido súper exhaustivos. O sea, se valora. O sea, todo el esfuerzo que han hecho en probar todos los casos. ¿Sí? Lo que Laura les dice es para administración de tiempo. Sí, sí, por supuesto. No trabajen innecesariamente, o sea, si en el parcial, digamos, pidiera, la idea es que vamos a tratar de que no estén las dos horas del parcial probando independencia con 85 casos. Entonces, les está dando algunos consejos con los que nosotros ya podemos ver si entienden o no el concepto. Sí, eso fue lo que quiso resaltar Laura. El otro grupo que tenía eso... ¿Te dejo de presentar? Sí, por favor. Bueno. Gracias, Amadeo. Estaba presentando, ¿no? Sí. Los otros compañeros que en vez del árbol tenían la tabla conjunta. Nosotros, profe, presento. Dale. Bueno, nosotros, no sé si ya se ve, supongo que sí. Sí. De entrada ya arrancamos con este formato de tabla que nos pareció un poco más conveniente y fácil de visualizar y era la más simple también. Así que lo que hicimos fue poner el producto de la intersección entre fila y columna sería, o sea, acá teníamos un 65% y un 70%, entonces pusimos cada valor en la intersección entre la fila y la columna. La suma de la suma de la columna también da 1. Y también especificamos como variable para tratar de evitar confusión con dos letras. La primera sigla, la C es de control y la R es de situación real y la segunda sigla es de cumple, parcialmente cumple e incumple. Y ya nos manejamos con eso por el resto del caso. Está muy, está bien. Está bien, está, Bárbara. Voy a decir una pequeña cosa. Cuando ustedes tienen una tabla de contingencia, lo primero que deben hacer es discriminar si las que tienen son las conjuntas, como datos, si tienen las conjuntas o tienen las condicionales. originalmente ustedes tenían las condicionales, tú armas, te armaron otra tabla ahora con todas las conjuntas, ¿sí? Claro. Esas conjuntas son las intersecciones. Claro. No necesariamente son el producto. Son el producto solo en el caso en que haya independencia. ¿Vos dijiste producto ahí? Sí, sí, está bien. Está mal redactado, sí. Si lo escribieron así, no lo pongan, porque es producto en el caso particular de independencia. Y ya vimos, como demostraron los otros chicos, que no hay independencia acá, ¿no? No, no, es dependiente. Por eso. Por eso. Entonces, eso nada más. Disculpa, pero la idea es que reforcemos historias. Sí. O conceptos. Bien. Bueno, acá en el punto A aclaramos un poco lo que yo estoy hablando recién, que la intersección entre filas y columnas da la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que se cumpla el resultado, el control y la situación real. Este, sí. Bien. Ah. Bueno. Y que los valores en naranja, es decir, de esta fila, representan una probabilidad incondicional o marginal de que se cumpla la situación real. Y los valores en azul, que sería esta columna, que también sería los valores que estaban puestos acá en la consigna, representa el resultado del control. Y, bueno, vamos a ver. Sí, son las marginales, ¿no? Son las marginales, perfecto. Claro. Sí. Tal cual. Después, el punto B nos pedía determinar la proporción de medio de trabajo que realmente cumplen a pleno sus funciones. Y lo mostramos, creo que hicimos todo lo más sencillo que nos salió, lo más fácil de visualizarlo, propusimos la probabilidad de la intersección entre realmente cumple y cumplen el control, y sumamos todos estos valores. Que si lo vemos en la tabla, sería la intersección este valor, este valor y este valor, y la suma de estos tres valores te da ese valor que está ahí. Que es básicamente lo que mostramos acá. Perfecto. Me encantó a vos, Nadia. Sí, está bárbaro. Y, bueno, ahí levantó la expresión que dijo Mala, porque ahí te quedó perfecto en el B, súper bien desplazado. Incluso está bueno que ustedes identifiquen cuáles son los datos de partida, cuáles son las probabilidades. Si esta es una probabilidad conjunta, condicional, la intersección, y ustedes le traduzcan ese dato a la simbología que van a usar. Entonces, después cuando ustedes operan, nosotros entendemos, ah, mirá, sí, tomó, reconoció bien el dato, reconoció que esta era aquella, ¿sí? Eso está muy bueno que lo hicieron acá en este segundo punto. Porque a veces, como no pusiste que la probabilidad era condicional en la primera tabla, o que los datos que estaban proporcionados en la tabla representaban tales y tales y tales cosas, está muy bueno haber hecho este hincapié. Siempre que tengan algún, este es consejo preparcial, una situación problema, lo que está como dato lo reconocen y lo llevan a las probabilidades, y dicen, esta es la probabilidad de que cumpla las especificaciones, de que pase esto, de que lo llevan y lo traen a la simbología, para que después, cuando apliquen la fórmula y todo, nosotros entendemos que reconocieron ustedes y vean cuáles son los elementos. Así que, perdón que les se larga. Bueno, el punto C nos pedía determinar la probabilidad de que un medio se considere inútil en el control o que realmente sea inútil en la realidad. La probabilidad de que un medio sea considerado inútil en el control o que realmente sea inútil sería la unión de la probabilidad de que el control sea inútil y de que realmente sea inútil. Que es esta formulita que está acá. Y bueno, acá detallamos con los valores cómo se procedería. Que nos dio creo que lo mismo que el grupo anterior. Sí, 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 sí. Bueno, el punto C es igual que el B, que fue lo que habíamos notado hace un rato. Y el D dice, analizar el estado verdadero del medio de trabajo puede considerarse independiente del resultado de control. Nosotros en realidad nos pasó que notamos que era independiente ya de entrada interpretando el gráfico. O sea, el gráfico que nos dieron de dato. Porque lo que te decía la consigna era que los medios de trabajo habían sido clasificados por un control. Como que, por ejemplo, un 65% cumplía las funciones. Y después te decía que había una tabla que te iba a decir que, por ejemplo, el 70% de ese 65% realmente iba a cumplir las funciones. Entonces ya sabíamos que era algo condicional. Y ya sabíamos que iba a ser dependiente. Pero bueno, después lo justificamos un poco más de fórmula para darle forma. Pero yo por lo menos me sirvió más eso para darme cuenta. No, te cuento que hay tablas que uno después verifica con los números y da independiente. Yo tengo ejemplos. Sí. Pero para eso no tenían que ser todos los valores de la tabla iguales. No. O sea, que tiene todo 0, 2, por ejemplo. No, no necesariamente. ¿Vos sabés que no? Igual estábamos hablando de la conjunta y de lo que decían en el anterior grupo. De que la marginal y la conjunta hubieran sido iguales. Ah, bueno, si la marginal... O sea, es la siguiente, la que hicimos nosotros. No, la independencia hay que mirar los números, Federico, siempre. Bueno. Te cuento. Te cuento que no lo tengo ahora a mano, pero teníamos unos a mano, ¿te acordás, Nadia? Sí, sí, sí. Son independientes y no... En principio uno no... Si no hace las cuentas, es difícil... Esto es otra cosa que les quiero decir. Para ver independencia, hagan las cuentas. Sí. Sí, acá lo hicimos por las dudas. Porque no se olviden que la independencia... Escucha, tengo algo para decir. La independencia es un caso particular de intersección. Entonces, en realidad, hay que mirar si las intersecciones resultan ser el producto. Si las intersecciones son el producto de las marginales, ¿está? Ahí hay independencia. ¿Está? ¿Se acuerdan que lo vimos en la filmina? ¿Te acuerdas? No es fácil de ver, si uno no hace la cuenta, porque la independencia es un caso particular de intersección. ¿Está Federico? Bien, bien. Perfecto. Y justo el martes estuvo esa duda. Uno de los compañeros preguntó justo sobre esas filminas del caso particular. ¿Qué pasaba? ¿Si estaba incluido? ¿Si no estaba incluido el conjunto? ¿Y cómo respondió o no la independencia? Justo salió el martes, así que ahora está bueno que lo reforcemos. O sea, relojó con eso. Sí. Nada, para justificar esto, lo pusimos también como fórmula, que la probabilidad de un suceso A intersección en un suceso B debía ser diferente a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y bueno, acá estaría pasado a nuestras variables, que la probabilidad de la intersección entre realmente cumple y cumple por el control tenía que ser igual, bueno, es igual a este valor que tenemos acá. Y para que sean independientes, este valor tenía que ser igual a este que tasca, que sería la probabilidad de que realmente cumpla por la probabilidad de cumple por control. como nos dio dos valores distintos, podemos decir que se trata de un caso dependiente. Muy bien. Me encantó, me encantó. Excelente. ¿Gradia? Sí, muy bien. Y está bueno eso. O sea, basta que veo uno que se escapa, que no cumple, ya digo que son dependientes. Ya puedo detener. Pero hay que hacer las cuentas, aunque sea una cuenta. Por lo menos una. Ahora, si se me viene verificando la primera cuenta, la segunda cuenta, ahí tengo que ser exhaustivo hasta llegar al final a ver si todas se verifican, o hay al menos una que se me escape, porque si hay una que se me escape, chau. Se me fue la independencia. Exacto. ¿Está? Pero no sale de entrada, esto es lo que quiero que se den cuenta. Ah, bien, no, porque ya por lo que decía, se notaba que, si bien son, obviamente que los casos de independencia son más puntuales, pero hay que hacer las cuentas siempre. No se puede sacar de entrada si son dependientes o no, o independientes. Bien. Por lo que diga. ¿Seguimos con el grupo que sigue? Grupo 10 y grupo 4. ¿Quién tenemos acá? Tenemos el caso 7. Sí, sí, profe. Buen día. Buen día. Hola, profe, buen día. Bien. Franco y Leslie, no sé, cualquiera de los dos que presente y me dicen el grupo. Y después, ¿cuál fue el otro? Bueno, a ver, presentamos nosotros. Dale. Franco, ¿qué grupo? Cuatro. Cuatro. A ver. ¿Se ve? Aún no. Ahí sí, ahí se cargan. Bien. Sí. Bueno, nosotros teníamos el caso de las facturas por error. De las facturas que tenían errores, bueno, los integrantes del grupo. En el trabajo práctico analizamos la cantidad de facturas defectuosas que se detectaron en el periodo de tiempo. Con los registros que se nos otorgaron eran 500 facturas diarias y que la proporción de facturas defectuosas eran de 0,30. Entonces, el primer punto nos pedía qué modelo era el adecuado para la cantidad de facturas que se emitían. Bueno, nosotros pusimos primero que era el modelo de la distribución de Poisson por ser el lambda, que es igual a n por p, mayor a 10. Y nosotros también nos dimos cuenta que por el teorema de límite central podíamos usar la aproximación de la normal a la de Poisson. Luego, vimos que nos pedían determinar la probabilidad en un día cualquiera la cantidad de facturas con defecto sea mayor a 160. Nosotros lo que hicimos, bueno, fue aplicarla a distribución normal, aproximada a la de Poisson. Igualmente con el lambda, igual a n por p, que teníamos 500 por 0.3, que es igual a 150. De nuevo, lambda mayor a 10. Y esta es la variable. Cantidad de facturas defectuosas mayor a 160. Mu es igual a lambda y sigma cuadrado es igual a lambda. Entonces, x qua de 150 tenemos que es a la normal con este mu y este sigma de 12,24. Aquí, la probabilidad de que x sea mayor a 160, entonces lo hicimos por la corrección de la continuidad. Y por el complemento. Y luego, bueno, aplicando la estandarización de la normal, nos dio que era esto, menos 0.04. Y buscando por la tabla, obtuvimos que era 0.4840, lo que nos dio este resultado. No sé, Nadia, yo no estoy de acuerdo con la definición de la variable, ¿no? Cantidad de facturas defectuosas que se emiten por día. ¿Por qué dice cantidad de facturas defectuosas mayor a 160? No entiendo. ¿Por qué a 160? Acá, en el segundo punto, digamos, decía que sea con los defectos mayor a 160. Entonces, desde ahí nos tomamos. O sea, desde ahí partimos. Claro, pero esa no es la definición de la variable. Eso es lo que... Está arriba, pero está arriba. Es en la 1. Este es el 2, la U. Claro, pero ahí definieron ahí la variable esa. Cantidad de facturas... Claro, ahí esa... Eso está mal. Ah, sí. La de arriba está bien y esa está mal, pero... Claro, o sea, eso está mal. Cantidad de facturas defectuosas mayor a 160. No. ¿Qué es Poisson? ¿Qué es Poisson? Es número de ocurrencia sobre un continuo. Sí. Sí. ¿Está? En el 1 lo tienen bien y en el 2 lo tienen mal. Depende de uno dónde focalice la vista, lo ve o no lo ve. Bueno, tiene que quedar claro. Sí. Tienen que tener consistencia. O sea, que usted lo hagan de una forma en el 1 y de otra forma en el 2 y digan que no saben de qué están hablando. Exacto. Sí. Está mal eso. Sí. Entonces, esto es... Si eso es un variable, está mal. Directamente mal. Bien, profe. Cantidad de facturas defectuosas que se emiten por día, sí. Y cuento cuántas defectuosas hay en el día que, bueno, es un continuo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Yo también hago otra aclaración. No sé, yo de... También cumple las condiciones y todo y directamente usaron la... Ustedes acá tenían software, tenían calculadores de software y un montón de herramientas. La aproximación... O sea, si nosotros podemos usar la verdadera distribución que tiene la variable Poisson, Milomiel, y podemos calcular sus elementos, nosotros tratamos de usar esa distribución. Cuando se nos queman todas las papas, recién aproximamos a otra distribución, porque nosotros al aproximar perdemos un poquito de exactitud y demás, porque estamos trabajando con una aproximación. Entonces, como está bien, cumple las condiciones, pero de entrada, o sea, pum, aproximamos. Yo hubiera puesto en el detalle, bueno, trato de usar la Poisson, veo que no me da por esto, las calculadoras se me rompen y demás, y recién aproxima la normal. No sé si, Laura, coincidís conmigo. Sí, aparte también acá uno puede considerar otra variable, ¿no? Que sería, los registros muestran que se emiten unas 500 facturas diarias, que la proporción de facturas con errores es 0.30. Entonces puede ser cantidad de facturas con error en 500 facturas y usar una binomial. Sí, pero ellos eso justifican en el 1, ponen que podría ser la distribución binomial, pero como el N es grande, y te espero que hay algún indicio que han puesto arriba. Hay algún indicio, bueno. De todos modos, acá el 160 es o 170? Ah, 170 tengo yo. Ahí dice 170, ¿160 tienen ustedes? Yo tengo 160, profe. Ah, perdón. Está bien, está bien. Está, bueno. Sí. Sí, de todos modos, está, sí. Esa borralos ya, la cantidad de facturas defectuosas mayor a 160, esa ya. Sí, eso es que no queda. Sí. Y acá aproximaste. Bueno, acá podrían no haber aproximado si trabajaban con Infostat, ¿no? Sí, tuvimos un problema nosotros porque en el momento de trabajar con Infostat nos arrojaba un resultado, pero en la calculadora que nos dio la profesora Nadia, también nos arrojaba otro resultado distinto a Infostat. Y que la verdad no eran cercanos, digamos, o sea, no. Ah, bueno, eso ya. Eso es por la aproximación, porque depende de la calculadora que tengan, a veces algunas usan una aproximación y a veces otra. Pero deberían darles similares, o sea, claro, se acuerda que le consulté, bueno, le consulta y me volví a fijar y la verdad que no tenían una diferencia bastante grande, digamos. Porque vos lo que me dijiste es que te daban distintos, pero no me mostraste los cálculos y demás, o sea, de última a después lo podemos ver. Digo, la calculadora es de la Universidad de Iowa y está, bueno, yo siempre que la he controlado me ha dado igual. Yo no sé si habrás cargado algún dato mal en puntual, pero también cuando se trabajan con aproximación, hay dos formas que podemos entrar. Hay una parte que habla de la aproximación de la normal en la calculadora y otra forma, una que aproxima por la normal y otra que trabaja con la distribución. No vaya a ser que hayas entrado al que no deberías entrar. O sea, que hayas entrado. Puede ser que han sido dormidos, sí. Sí, están las dos opciones, porque una trabaja con aproximación y otra que sin aproximación. Entonces allí, si entraste al revés al escalón de la, si uno usa un procedimiento, si uno trabajaba con la distribución pura y el otro trabajaba con la aproximación, te puede llegar a dar una diferencia. Sí. Quiero saber los otros, los otros, el otro grupo, ¿qué hiciste? Dejo de presentar, por favor. No, 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 no. Sí, esperá, esperá, que el otro grupo hable también y diga, ¿qué he hecho? Grupo 10. Bueno, sí, si quiere, le cuento que para calcular, para, o sea, a partir de esa definición de variable, también usamos Poisson. Y después lo que hicimos fue cambiar la variable para poder aplicar binomial al mismo problema. Y comparamos después los resultados de las dos distribuciones, de los dos modelos. ¿Y qué pasó? ¿Les dio algo parecido? Esto es una aproximación con normal, hicieron estos chicos. Claro, en realidad nosotros hicimos bastante parecido que ellos. Una vez que definimos, aplicamos la distribución de Poisson, aproximamos por normal y después usamos el software para verificar y ver qué tanto, qué tanta diferencia había entre los resultados. ¿Y? Y en la boca, si quiere cuando me presenta, se lo presento y lo vemos mejor. Está, está, terminemos con eso y después muestran ustedes. Pero el resultado es muy distinto a este que estamos viendo acá. No sé, Nadia, yo lo tengo para 170, de todos modos. Entonces, alguien se pone con Infostar, por favor, toma recalde de Infostar. Sí, o sea, más allá de, quizás, como te digo, me parece que hay algún error de carga de estos chicos en, como no le daba igual con la app, con esto, con lo otro. Me parece que hay algún error de carga en el Infostar o en la app. ¿Y continuamos, profe, o...? Espera, acá lo pusieron 160 y después pasaron a 149. ¿No es 159,5 eventualmente? ¿Lo ven? Sí, tienes razón. Un error mío de carga. Claro, ahí hay un error, ¿lo ves? Eventualmente, ¿no? Sí, es 159,5. Claro. Mi disculpa, sí. Claro, entonces ahí hay error, ¿no es cierto? Más allá de que sea 160. Bien. Y entonces, ¿qué más hicieron ustedes de esto? Mi compañera ahora va a presentar los siguientes puntos. Sí, profe, hola. Para el punto 3 nos pedía definir el valor X0 de la variable X0, ya que la probabilidad que un día se presenta a lo sumo X0 o factura defectuosa sea menor a 0,01. Por lo que yo primero definí el valor lambda, está allá arriba, y la función de distribución, como 1 menos X por lambda, que va a quedar 1 menos E elevado a la menos 150. Discúlpame, discúlpame. Estás pasando acá, fíjate vos, estás haciendo un salto a una distribución continua, que es la exponencial. Sí. Esta no corresponde. Estamos trabajando con Poisson acá. Sí, por eso yo te iba a preguntar cuál era la, cómo habías hecho el cambio de variable para, fíjate que vos hablas de este X, la habías definido y era otra cosa, y acá pasaste otra, pasaste una distribución continua, eso también le iba a preguntar cuál es el X. No. O sea, tienen que definir bien la variable, ¿no? Y la variable no es... ¿Sería como 0,01? No, esa es la probabilidad. Esa es la probabilidad. Es el mismo error que tenían arriba. ¿Sí? Este lo tienen que erradicar. ¿Sí? La variable es que, habíamos dicho, era lo que habían puesto en el punto 1, bueno, de acuerdo a cómo la habían definido. Era el número de facturas defectuosas que se presentaban en un intervalo de tiempo, que era un día, un día de trabajo. Ah, lo definimos. Sí, sí. La distribución Poisson lo que hace es medir el número de éxitos en un continuo de tiempo o espacio. Acá tenemos número de éxitos, ¿sí? De acuerdo a cómo lo definen ustedes, ¿sí? Facturas defectuosas, número de facturas defectuosas, esos son mis éxitos, en un continuo de tiempo, en un día de trabajo. Claro, eso no lo definí, pero lo tomé como así, como las defectuosas de un éxito. Pero, si vos te vas y te fijás, esa f de x mayúscula que vos pones ahí, es la función acumulada para la distribución exponencial. Y es cierto que la Poisson y la exponencial están relacionadas por un proceso Poisson, pero vos acá no hiciste ninguna conversión de variables ni nada que te habilite a usar esta otra función. Ah, está bien, sí. O sea que no corresponde usar ahí exponencial. Sí. Anda a la pregunta, Delfina. ¿Qué te preguntaba? La consigna. Anda a la consigna. En la 3. ¿Qué te decía? ¿Qué te pedía la 3? Determinar un valor de esta variable x0 tal que la probabilidad que un día se presenten a la sumo x0 defectuosas, que sea menor a 0,01. Bien. Sí. Sí, entonces todo lo que dice ahí no corresponde. No corresponde. Sí, todo eso no corresponde. ¿Por qué no te vas, podés vos mostrar ya, pasar de ahí a infotard? Yo, profe, a infotard. Ahí lo tiene cargado. Te vas a la... Sí. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una POA. Probablemente ¿cuánto? Una POA. Con una lambda de 150. ¿Estamos bien con eso, Nadia? Sí. ¿Qué tal? Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Entremos por la probabilidad. ¿Perdón, profe? Disculpe, por acá, digamos, para calcular la probabilidad. No, no. No, no. Vamos a entrar por la probabilidad para calcular el valor de x. Ah, sí. Cliquea en probabilidad, entonces. Hay que ver en qué de esos lugares ponemos el 001, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál puede ser el 001? Yo lo pondría en la primera porque es menor, ¿no? En la primera. Exacto. Sí. Tu primer intento estuvo bien. Ahora calcula. Ahora calcula. Y ese va a ser el valor de x. ¿122? Uh-huh. Un momento. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Hay un problema, bueno, acá con menores directamente, ¿no? Bueno, hagamos el menor igual, chao. Porque decían estrictamente menores, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en la app, en la app es de menor, en vez de menor. Creo que te da la chance menor y menor igual. Bueno, no, te da menor igual. Igual que acá en el InfoStat. Estaba pensando. Claro, bueno, a eso, bueno. Hágámoslo como menor igual si vamos a usar InfoStat, ¿no? Sí. ¿Y tenés la app a la mano esta? A ver qué pasa si ponemos esto mismo ahí. A la mano acá no la tengo, pero que... Ponen el buscador Matt. ¿Matt? Matt Bognar, que es el autor. M-A-T-T-Bognar. Perdón, es con una sola T. Matt Bognar. Este, con una sola T, que es Bognar. Sí. Este, te tiene que salir un link, ahí está, de la Universidad de Iowa. Ahí está, perfecto. Vamos bien. Sí. Y ahí busca. Distribuciones discretas. De Poisson. Poisson, perfecto. Bueno, en la landa era 150 y la probabilidad... No, no, ahí no. La X es lo que tenemos que saber. Ándate al otro lado. Al. Acá. Podés elegir, dentro de esta flechita, fíjate que te dice menor o igual. Es. Por eso es... Sí, ahí sí. Cero coma cero. Cero coma cero. Uno. ¿Uno? Con punto. Si no, no te lo va a tomar. Vamos. Acá la coma no le gusta. Ah, es al revés que hace. Bueno, calcula ahora. Enter. No, marca nada, profe. Yo sí lo calculé con la aplicación y me da 122. O sea, que es lo mismo una que la otra. No sé si lo ven. Pero bueno, a ver, marcalo de nuevo. Acá. ¿Por qué no lo está pudiendo hacer él? No sé. ¿Por qué no lo está pudiendo hacer él? ¿No? Te voy a pedir cargar todo de vuelta. Primero tenés que poner el anda y después el valor. Por lo menos de mi... Yo siempre que lo cargo es con el punto, le doy un enter. Capaz que es con la coma acá. No, es con el punto. No me lo... No me lo recibe. Nosotros pudimos hacerlo con GeoGebra. Tampoco pudimos con Infostat y lo hicimos con un GeoGebra. ¿Por qué no pudieron? Si lo estamos pudiendo, estamos mostrando que sí se puede. A menos que en el GeoGebra, bueno, te tome el menor estricto, que sería como mejor. Sí. ¿Te tome el menor estricto? O sea, yo enlaces de GeoGebra sí les he pasado algunas calculadoras y demás, pero hay algunas que hacen esto. Yo les pasé este recurso porque es serio, bueno, el PHD de este señor, Mac Mognar, está por la esta aplicación y demás. Bueno. Es bastante... Está bueno. Escúchame. Ahí ponele la coma y probemos, total. Sí, no perdemos nada. No perdemos nada. Sí, volví a probar y no la tomo. No sé por qué. Yo lo hago igual cuando lo hago desde mi compu y yo le pongo el puntito. Bueno, no sé por qué. Los demás, ¿el punto cargan? O sea, depende de la configuración de la computadora, pero pone el punto coma ahí en la página web. A mí me carga con punto. Bien. A mí de la aplicación igual, no sé. A mí también con punto. No, a mí no me pago. Con punto cargan. Bueno. Sí. Bueno, ponele la coma y lo mismo no te calcula. Con coma tampoco te calcula, no calcula con nada. No, pero no... Sí. Para aproximar, fíjate, desplega las opciones que tenés ahí en la flechita. También es mayor o igual. Sí. No, no, no te da mayor porque si no... A ver. Buscando el complemento yo decía si podemos llegar al exacto. No, pero... Y el enlace de GeoGebra que yo les pasé, que dicen que tiene en la calculadora la chance alguien que lo pasa en el chat, los que dijeron que lo podían calcular, el exactamente igual por GeoGebra. Yo busco muchos recursos en GeoGebra, entonces no me acuerdo qué enlace les pase. O les dejé de pasar. Bueno. No aparece. Bueno, escuchen. Con esto se puede seguir jugando, pero se dieron cuenta de este ejercicio, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Se entendió el error. Se entendió el error. Fíjense bien, escuchen una cosa. Yo lo voy a tener que dejar en breve instante, Nadia, porque ya sabe. Sí, no hay problema. Voy a tener que... Tengo un turno con el médico ahora enseguida y... Escuchen una cosa. Definir, acá, acá, definir bien la variable y ver qué distribución tiene esa variable es fundamental. Y eso lo tienen que poner cuando resuelven un ejercicio, lo primero que ponen es cuál es la variable que consideran y cuál es la distribución de probabilidad de esa variable. Acá no han puesto eso. No han vuelto a... Va, sí lo pusieron, pero antes. Sí. ¿Está? Sí, perfecto. Y pasaron a una... De pronto pasaron... Bueno, hemos visto pasos a la continuidad, pero hemos visto pasos a la continuidad concretos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense que cuando hicimos... Por favor, vean de nuevo el video de la clase que hicimos de distribuciones. Y fíjense cuando usamos una exponencial y cuando usamos una Poisson con la exponencial. Pero para usar una u otra definimos la variable de distinta manera. Sí. Sí. La definición de la variable está pegada a la distribución. Siempre definen la variable. Nadie... Eso es lo que les iba a decir. Si ustedes hacen un cambio de variable, ¿sí? A la primera variable le pueden llamar X y a la segunda le llaman Y o si les gusta, ¿sí? Que se entienda que ustedes están cambiando de variable y ustedes escriben la justificación o qué es lo que hicieron para llegar a esa nueva variable, la definición de esa nueva variable para que nosotros entendamos. No, la definición de la nueva variable, se llame X, Y, Z o lo que sea, definan la nueva variable. Sí. Le ponen el nombre que les guste, ¿sí? Eso se lo dejamos. Pero lo importante es que le pongan un nombre distinto, ¿sí? Como la X generalmente ustedes la pegan a la primera que aparece, a la primera distribución, probablemente para la segunda variable quede cualquier nombre que no sea X generalmente. Sí, sí, también por ahí pueden llamar a un X1 pensándolo como variable y la otra X2 como variable. Tal cual, tal cual. Pero bueno, más allá de ello, por favor definan claramente las variables. No mezclen una variable u otra aleatoriamente sin tenerlo claro. Saber dónde uno está parado. Si uno define la variable, define la distribución, sabe dónde está parado. ¿Está? Sí, perfecto. Se entiende. Chicos, yo los tengo que abandonar. Dale. Seguimos, seguimos. Nosotros seguimos, no tengas problema. No hay problema, no hay problema. En todo caso acelera un poquito. Dale. Chicos, nos vemos entonces la semana que viene a las 9 y media. Nos encontramos acá. ¿Sí? Nos vemos, profe. Nos vemos. Bien. Bien. Bien, profe. Perfecto. Le puedo pedir, mientras Laura va saliendo, que cambiemos al grupo 10. Así me muestre rápidamente qué cosas distintas ha hecho al grupo 4. Yo presento. Dale. Perfecto. Sí. Profe, pregunto rápido. Sí. Entonces, en este caso, porque yo quise hacer todos los casos también como para comparar ahora y practicar para el parcial. Y en este caso, nos convenía describirlo con Poisson, como Poisson aproximada al general normal, o mejor la binomial y aproximar la binomial con el normal. Digamos que, siempre que están la binomial y la Poisson, ¿sí? Hay gente que se va a sentir más cómoda definiendo que la variable es binomial y hay gente que va a sentirse más cómoda que la variable es Poisson. Bueno, digamos, si ustedes tratan de ver los supuestos, ambos van a ver que, perdón, Nahuel, te silencio un momentito porque se me acopla el micrófono y no escucho nada lo que me preguntan. Después vuelvo a habilitarte. Entonces, la Poisson es una cuestión de gusto porque ustedes van a ver que los supuestos que se cumplen son todos. Siempre que tratamos de calcular, o sea, ahí van a ver que los supuestos se cumplen, van a llegar, ¿sí? Tanto con binomial o con Poisson a algo más o menos parecido, ¿sí? En eso que es de entrada ahora, cuando vemos que, por ejemplo, en la G binomial y me queda el factorial de 8 millones y lo trato de calcular y no puedo, ¿sí? Es un buen recurso ir a las aproximaciones. Este ejercicio tenía esta chance de trabajar con las aproximaciones, pero lo bueno es, o sea, siempre que la aproximación va en segundo plano, yo me fijo que con la verdadera distribución de la variable no llego a poder calcular las cosas porque me queda un número muy grande, se me traban las calculadoras, no llego a cumplir el requerimiento. Entonces, ahí uso la corrección, o sea, aproximación a la normal, ¿sí? Y como te digo, lo importante, hay gente que se va a sentir más cómoda con la binomial y hay gente que se va a sentir más cómoda con la Poisson, ¿sí? Lo importante es que la variable esté definida de tal forma que se vea si es una binomial, el experimento de tipo Bernoulli, cuántos son los intentos, los ensayos que se van a hacer y cuál es la probabilidad de éxito, y si es Poisson, que se vea claro cuál es el éxito que se está midiendo en este continuo de tiempo o espacio, ¿sí? Claro, porque cuando yo quise plantearle el problema primero con Poisson por cómo estaba definida la variable en el problema, dije, bueno, como tengo 150, la aproximo con la normal. Sí. Entonces ya tenía que, para aproximar con la normal, lo usaba el promedio de lambda en los dos casos, tanto para la varianza como para la media de la normal. Sí, o sea, los dos caminos son, a ver, en lo que son las distribuciones, ustedes saben que están muy cerquitas, la binomial de la Poisson, y digamos que en ciertas condiciones son muy parecidas. Si ustedes ven que se verifican todos los supuestos, o sea, que tienen una probabilidad de éxito que se mantiene fija, pueden repetir en ensayos independientes, y todas las condiciones se cumplen para adoptar esa variable, está bien. O sea, les digo, puntualmente con Poisson y binomial, hay gente que la ve más cerca de la Poisson y hay gente que la ve más cerca de la binomial. O sea, ambos caminos están bien, ¿sí? O sea, no es incorrecto. Ni uno ni el otro, lo importante es que ustedes puedan justificar, si eligieron el camino A, cuáles son los supuestos y las cosas que los llevan a utilizar ese camino, ¿sí? Siempre esta duda que vos tuviste es una duda frecuente, ¿sí? ¿Fui clara? Sí, sí. ¿O te complique más la vida? No, sí, pasa que después yo sigo los dos caminos, digamos, y aproxime la Poisson con la normal y la binomial con la normal también. Sí. Y te quiero varianzas distintas, porque la media va a ser la misma, porque estamos hablando siempre de la misma media, en todos los casos. Pero al aproximar la varianza cambia, porque en uno caso es 1 menos, o sea, n por p, sobre 1 menos n, o algo así, y el otro es directamente la misma media, como varianza. Entonces, formas dos normales distintas y por lo tanto las probabilidades calculadas son distintas. Sí, son un poquito distintas. ¿Vos recordá esto? Yo parto de una variable original y después la aproximo. Cuando yo la aproximo la estoy corrigiendo, porque no es la distribución original. Entonces, siempre con la corrección pierdo algo de exactitud y me dan un poquito distintas. Por eso, se puede, a ver, en esto, yo para mí, en este, por ahí, como te da la proporción de ex, de defectuosa, claro, y te da el lote, para mí encaja más con la binomial. Pero es una cuestión de gusto, también pueden encontrar eso, como lo hizo el otro grupo, que es el número de facturas. Después recuerden, nosotros vamos a hacer converger una variable que tiene otra distribución al modelo normal. Siempre que se haga converger a otro modelo, se pierde un poquito de exactitud, entonces el resultado puede ser un poco distinto si uno toma una y toma la otra. De todos modos, tan distintos no creo que sean. ¿Cuánto te daban, Sol? Y uno medió 0,0,475 y el otro 0,0,228, o sea, era el permitado, porque... Entonces, no sé. Pero bueno, ya estaba, o sea, esa era la duda, intento aproximar con eso y... A ver, cuando es una aproximación, perdemos exactitud y demás. Siempre tienen que ver que se cumplen las condiciones y que hagan el ajuste de pasar una discreta por continuidad. O sea, yo la verdad que con los dos grupos, bueno, el grupo que pasó antes lo tenía con una poazón. Bueno, yo no lo veo tan claro, ¿viste? A la poazón, pero están los datos. O sea, tenés una probabilidad de éxito que se mantiene fija en todo el intervalo de tiempo, que es el día. Y también tenés el detalle de que podés subdividir el tiempo en tantos pedacitos tan pequeños como haga falta para que en cada uno de los pedacitos tenga un solo éxito. O sea, se me cumplen todos los supuestos de la poazón, al igual que todos los supuestos de la exponencial. Ustedes vieron que cuando el n es grande, o sea, cuando ustedes presentan y empiezan a ver el modelo poazón, lo ven como que cuando el binomial, en la binomial, cuando n tiende a infinito, ustedes ven que una herramienta que yo pueda utilizar y funciona mejor es el modelo poazón. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, hay un trabajo así, no, de moro más. Muchas gracias. Perfecto. Los dejo, perdón, aquí en silencio, voy a activar el micrófono. Bueno, empezamos del principio. Dale. Rápido, abuelo del pájaro, entonces. Lo que hicimos básicamente fue según la definición de variable, buscamos el modelo que mejor se ha aplicado a esa definición, justificamos por qué hicimos la aproximación, y al último mostramos un gráfico con la probabilidad calculada por el software. de la distribución, ¿no?, de la distribución, ¿no?, de la aproximación. Bueno, primero, definiendo la variable como cantidad de facturas defectuosas que se editen por día, que sería como el último, podemos decir que es una distribución de poazones, con lambda 150. Acá, viendo que el lambda es grande, que se cumple, que lo podemos aproximar por normal, hacemos el celular, lo escribimos así, calculamos el suma cuadrada y el otro. Y bueno, esto nos permite calcular la probabilidad de manera más simple. Primero calculamos la probabilidad de... Espera, espera, volvete arriba. Sí. Ahí, quédate. Fíjate que vos pones la raíz cuadrada de 150 elevado al cuadrado. Sí, 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 lo hice a propósito, para que no perdones su mano. Bien, recuerda... Es 12 con algo al cuadrado, sería. Sí, sí, yo hago 150. Recordá que en la poazón, ¿cuál es el valor de la varianza? ¿Es sigma cuadrado en la varianza? En la original. O fíjate que vos decís, sigma cuadrado es igual a lambda. Termina siendo el 150, o sea, lambda es igual a mu, y es igual a sigma cuadrado. Y por eso, si vos acá pones la varianza, no hace falta que pongájele. O sea, está bien, si yo calculo la raíz cuadrada de algo que tengo elevado al cuadrado, tengo el mismo valor, ¿sí? Pero tengan cuidado si van a usar otra distribución que no tenga esta característica, que es igual a lambda, porque pueden ahí meter la pata cuando estén poniendo la anotación. Sí, en realidad, en esta situación, es porque era más cómodo cargar las cosas, cargar los valores. O sea, subir con el 150. Sí. Ahí tiene el 160, bien. Pasamos, bueno, al punto A, la probabilidad de que un día cualquiera le contiene facturas con los efectos de la mayor de 180. Bueno, si lo expresamos de esta forma, le hacemos la corrección por continuidad, acá, y pasamos a la varianza normal externa. Y bueno, llegamos a este valor, 0,19. Lo que hicimos fue verificar los resultados cargando en el que era, cargando hacia la distribución de poazones. Y el valor es 0,19. Sí, perfecto. Los valores obtenidos fuéramos métodos y dicen en 0,19 por ciento. Después, en el punto B, se tocaba hacer el trabajo inverso, o sea, nos daba la probabilidad y tenemos que calcular el número de facturas. Si ocurrimos a la tal de probabilidades de mayor referencia inversa, nos daba el número de 33, y bueno, nos dejamos que llegamos a 121 o 46. Sí. Bueno, vamos a ver todo en un fiofiebra, y ponemos acá, podemos decir que la probabilidad será menor a 0,1, si apresenta, nos sumo 121 boletas. Perfecto. En el gráfico, si ponés 122, en la probabilidad de 0. Está muy... Ah, y ahí lo hicieron con la binomial. Bueno, y acá hacemos esto, redefinimos la variable y le ponemos el número de boletas efectuosas en 500 boletas. Eso ya lo puedo poner como experimento de poazón. Binomial, sí. Lo dijiste bien y dijiste mal el nombre, pero está todo bien. Gracias. Bien, lo mismo, podemos aproximarlo por normal, de transparente calcular más fácil, llegamos con el mismo proceso a una probabilidad de 0,15, un poco más baja. Sí. Pero vieron, o sea, son aproximaciones, entonces tenés una diferencia, en el caso de la del 20% es demasiado la diferencia, esta de la que está mostrando el grupo S es más razonable. Debe haber algún error de cálculo en... Después si querés mandarme las fotos, la compañera que preguntó. ¿Sí? Bien. Lo mismo, comparamos los datos en el programa y nos da que la diferencia es un poco más grande, el 0,7%. En este caso. También hablamos. En el punto B, exactamente el mismo procedimiento, llegamos a 126, creo que son un poco más, un poco más. Sí. Un poco más. Sí, excelente. Está bien, o sea, como les digo, en ambos casos funcionan los supuestos, tanto, a ver, a nivel parcial, quédense tranquilos de que si opten por el camino A y está justificado, o el camino B está también justificado, o sea, si uno lo usa, lo hace todo con poazo, y el otro lo hace con binomial, ¿sí? Y justifican los supuestos, están bien los dos caminos, ¿sí? Las diferencias, como son aproximaciones, o sea, yo parto de una binomial y aproximo otra, yo parto de una poazón y aproximo otra, pueden tener una pequeña diferencia de probabilidad, ¿sí? Claro. La que está presente. Claro. Seguro. Es distinto, también, si tuviéramos la distribución. También, en este caso, cómo hagan la corrección por continuidad, o sea, que si ustedes suman 0,5, restan 0,5, también les da un poquito distinto. Entonces, todas esas cosas juegan y hacen que por ahí el resultado sea un poquito más grande, un poquito más chico, pero es más o menos parecido. ¿Sí? Me mandan la foto, y nosotros tenemos 17 horas la semana que viene, horario de consulta, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Estaba pensando, yo a las 6 tomo examen, por eso digo, bueno, si quieren arranco más temprano con ustedes, la semana que viene, que es previa al parcial. Tengo que empezar 16.30, media hora antes. Bien. Excelente, Nahuel. Y ahí está la conclusión de los dos modelos. Sí. Bien. Van cuatro, me quedan cuatro grupos. Grupo 11 y grupo 5. ¿Me pueden, alguno de, empezar a compartir? Te tenés que, déjalo de presentar. Ahí está. ¿Sí? Grupo 11, grupo 5. Le ponemos pilas, así terminamos más rápido. Sí. ¿Presento yo entonces? Yo soy el grupo 5. Dale. ¿Dale? Ahí se está cargando. Bien. Bien, José. Sí. Bueno, tenemos el caso 8B, que nos daba ya desde el comienzo que teníamos una distribución exponencial. Sí. Bueno, tenemos una variable a la teoría continua, que en este caso sería el tiempo que pasa entre dos rupturas consecutivas de una máquina. Bien. Bueno, lo dice que el tiempo entre ruptura es exponencial y con media 72 horas, y bueno, ahí nos dan las consignas. Bueno, lo primero que nos pedía era graficar la función de densidad de probabilidad de la variable. Obviamente, primero se define la variable, que en este caso, bueno, es el tiempo entre dos rupturas consecutivas de una máquina, medido en horas. Sí. Bueno, se va a trabajar con la variable X, que bueno, da la teoría continua. Bueno, primero en realidad hago un planteo de los datos que nos dieron, que en este caso es la media. Está perfecto. Ahí colocás mu y colocás lambda, que es 1 sobre mu, eso está perfecto. Sí, sí, y que tiene, bueno, una exponencial lambda. Bueno, tratando de la variable X como distribución exponencial, podemos realizar el gráfico con la expresión ya de por sí que tiene este tipo de distribución, que es esta. Y bueno, solamente tenemos que reemplazar en realidad los datos y graficar. Ya tenemos el lambda previamente calculado. Bueno, obviamente hay que recordar que el X en realidad sigue, o sea, solamente podemos graficar una parte del gráfico, aunque en realidad ya vemos la tendencia de que, bueno, esto al infinito debería tender a... Bien. Y ahí... Sí, es así en total eje de la hapsis. Está bien. Claro, eso. Bueno, lo siguiente que nos pedía era la función de la probabilidad acumulada, que bueno, en realidad sale de la integral anterior, y bueno, ya tenemos la expresión teórica que es esta. Perfecto. Que bueno, también esto es la probabilidad de que la variable X sea menor o igual al X que se ponga la fórmula. Bien. Bueno, y notar que cuando el X tiene infinito, esto va a 1, que ya está más o menos a 0. El gráfico está hasta X100, pero llega hasta 0,70 y algo, pero bueno, se podría hacer para un número mayor y se va acercando más, digamos. Por eso cuando ustedes tienen esa parte revisada de modelos que dice verificar el modelo, les decía que si en él, ustedes se acuerdan que en la parte descriptiva habían visto un diagramita que mostraba esto, digamos, nos da un indicio de cuál es la función de probabilidad acumulada si trabajamos con el enfoque frecuencial, que es la ojiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que si la ojiva tenía esta forma que tenía una pancita, decíamos, es probable que la candidata sea una distribución exponencial? Claro, sí. Si teníamos una S estirada en la ojiva, decíamos la candidata es una normal, y si ustedes grafican la función de probabilidad acumulada de la normal, van a ver esa S estirada, ¿sí? Aprovechando. Pero excelente, continúa, no te quito más tiempo. Pero también digamos que grafite hasta 100, por ejemplo, o nombra, es que en realidad la cuota... Sí, a ver, lo has dicho. Nosotros graficamos hasta más o menos 350, y ahí recién se ve que tiende a 1 la función. Sí. Ahí deberías, quiero comandar y algo, digamos. Recuerden que tiene que acercarse a 1 y llegar a 1 con el valor. Yo entiendo que acá usted lo han hecho manual y han hecho 1 a 1 los cálculos, ¿sí? Pero se ve la pancita, y ustedes recuerden que la probabilidad, o sea, todos los resultados posibles de la espacio muestra tienen que ser recogidos por la variable, entonces sería más correcto aproximarlos a un valor, como bien dice el compañero. Que sea, que me muestre que se va acercando a 1. Sí, lo puedo cambiar hasta 300 y esto, ¿eh? No, no es difícil de hacer, pero... Perfecto. Bueno, después, este tiene un poco de duda porque, bueno, dice determinar la media y la varianza de la variable de estudio. En realidad las medias ya lo dieron como dato, esa es la duda que tenía. Perfecto. Sí, bueno, y ahí trabajaste con la varianza, bien, está perfecto, me di varianza. Más o menos un poco, se habló un poco al comienzo, sí. Bueno, ahí están los cálculos. ¿Paso reciente? A nosotros la varianza nos vio diferente. ¿Redondar en lambda? Claro, eso podría ser. Porque ustedes piensen acá que, como les da que la media es 72, cuando ustedes hagan uno sobre 72, te da con bastantes decimales. Si alguno lo corta en tres decimales, cuatro decimales y demás, puede haber una diferencia de valor por la cantidad de decimales con las que trabajen. Sí. Pero yo llego a ese 0138. A ver, varianza, está bien. Está bien. Claro. Te diría que vos, más allá de que presentás cuatro, has trabajado con casi todos los decimales. Al compañero Miranda, que está presentando, José. Perdón. Te leí primero el EPEG en vez del nombre. El otro grupo, ¿trabajó con más decimales, menos decimales? ¿Qué pasó? Nosotros lo calculamos como el 1 sobre lambda al cuadrado, que sería el 1 sobre 72. Pero, a ver, 1 dividido lambda al cuadrado es lo mismo que... Sí, lo mismo que se planteó acá, digo. Sí, o sea, están diciendo cosas equivalentes, no más que... Yo debo hacer una diferencia, no sé qué número les dio. ¿Qué les dio? Nos dio 5184. Una apariencia muy alta. No, ahí hay, a ver. Ah, creo que se olvidaron de hacer la inversa. No, ¿sabes qué cree? Sí, se olvidaron de hacer la inversa, porque si hacen 72 elevadas al cuadrado... Claro, es 72 al cuadrado, eso. Claro, acuérdate que... No sé, sería 1 sobre 5184. Pero miren, andate, si podés, a la app, pone Matt Bognar, y ahí revisamos las fórmulas y vemos acá. Yo esta parte quería ir rápido, pero bueno, no, vamos a poder ir rápido. Andate la app, que tenemos las fórmulas ahí todas trabajadas y demás, así. Andate, Matt Bognar. Abrite un enlace, una pestaña nueva, José. Yo, sí. Sí. Pone Matt con una T y Bognar y te va a dar la... ¿Cuánto? Matt. Matt. Con T. Espacio sin la H. Sí, Bognar. Bog. Ahí está, Matt Bognar. Enter. Eso te va a tirar la... Entra ahí. ¿Sí? Sí. Nos vamos a la distribución exponencial, ¿sí? Así repasamos todas las cosas. Y si ustedes van a la app, abajo tienen las fórmulas. ¿Sí? Ponele lambda, que era 0,0... 138, lambda, todos llegan al mismo. Sí, en realidad tiene muchos dos. ¿Sí? Sí. Sí. Fíjate que al que le faltó hacer la inversa, o sea, ¿estaba bien? ¿Sí? Si me voy a help... Te van a salir las fórmulas, seguí bajando, seguí bajando. Fíjate que es 1 dividido de lambda al cuadrado. O sea, que el valor estaba bien puesta la fórmula en el tuyo, José, pero estaba mal copiado el valor. O sea, la fórmula está bien, el valor está mal. Si vos haces 1 dividido 0,0, 138, y eso lo eleva al cuadrado, llegás al valor 5.250, ¿sí? O pusiste el valor que tienen los compañeros, ¿sí? Es 1 dividido el lambda al cuadrado. Ándate a tu valor, ¿sí? ¿Cómo pones...? Fíjate que ahí reemplazaste mal, porque es 1 dividido el lambda, y ahí reemplazaste el lambda por 72 en vez de 0,138. O sea, la fórmula está bien escrita en fórmula, pero cuando reemplazas los valores, te confundiste el reemplazar. ¿Sí? Acá tengo que poner el 1. Claro, a mí me... yo dije, la fórmula está bien escrita de este chico, ¿dónde está? Y... ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, o sea, habías escrito bien la fórmula, pero reemplazaste mal el valor del lambda que tenías. ¿Sí? Que como arriba lo tenías con 72, hasta que me di cuenta, me demoré un poquito. ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias. De todos modos, ahí podemos aprovechar que abriste la app, viste que me hizo el gráfico de la función de densidad. Sí, sí. Y bueno, ahí lo tenés con la parte asíntota y lo hizo automático sin tener que ponerse... bueno, ustedes tuvieron bastantes fórmulas para producir esos gráficos en forma manual. Claro, lo hice con InfoChat, pero también podrían meter este gráfico. Sí, no hay drama, son todos recursos válidos, estaba bien hecha la función de densidad, por eso probé de ser. Y... Perfecto. Bueno, y habías escrito bien la fórmula y reemplazado mal, así que gracias, excelente, al grupo 11 con su aporte. Ok. Seguimos trabajando, ¿sí? Que funciones, bueno, ya vimos en dónde le podemos errar, ya saben por el parcial que tienen que controlar el lambda. Sí, calcular la probabilidad que entre dos rupturas consecutivas pasen menos de 40 horas. Sí, y bueno, el 5 que es la mediana. ¿Qué en realidad sería aplicar la fórmula que habíamos calculado anteriormente? Sí, ahí supongo que no van a tener diferencias porque como él cargó en la app y en el InfoChat el parámetro lambda y el lambda lo tenía bien, o sea, lo que tuvo fue un error de reemplazo en la fórmula. Yo sí, la variante, así que... Supongo que ahí van a estar coincidentes el grupo 11, ¿grupo 11 está igual? Sí. Perfecto, bien. Entonces, sobre esa no hay duda de cómo trabajar con la función acumulada de la distribución exponencial y hacer el cálculo. Ya. Mediana, me voy. Sobre eso, claro, porque en realidad como que es la mediana de algo continuo. Entonces, en realidad me mandé un mail preguntando si es que era esto. No, recibió respuesta, le dije que lo dejé como está, pero... Ah, voy a aprovechar que tenés la app, ¿sí? Sí. La mediana es aquel valor que te deja 50% de las observaciones, 50% por debajo. Sí, que... Sí. ¿Qué sería esto, justamente? Claro, que vos pusiste... Está muy bien lo que vos pusiste ahí, 0,50. Entonces, ahí hiciste todo el despeje matemático, tomando el logaritmo. Yo voy a permitirme esto, ándate a la app, ¿sí? Sí. Y pone que... Elegí la que quieras, ahí te deja por encima el 50%, y pones 0,50 donde está la parte o por debajo, elegí la que más te guste. Sí. Sí, y pones 0,50 en la parte rojita, porque es la probabilidad que vos tenés, ¿sí? ¿Sí? ¿Te da algo parecido? ¿Por eso? Acuérdate que es el lambda. Tiene más sentido el que vos tenés, o sea, no sé por qué no... Yo quería que les mostrara, pero bueno. Yo creo que poniendo uno sobre el 72... Claro, recuerden que acá tienen... Perdón, acá tienen que cargar el lambda, el... No, 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 pero tienen que cargar el lambda, 0,0138. Entonces, si la media es 72, este es 0,0138. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé, capaz que le pusimos una coma o algo, porque ahí te da más parecido a lo que te he dado, que lo haces en forma analítica. ¿Saben? ¿Cómo uno barras 32 va? Ah, ¿te lo tomas? Yo siempre lo he puesto con puntos, que está fantástico, porque así tienen más decimales. Eso todos los días aprende algo nuevo. Ahí está. Perfecto. Exacto. Excelente. No, ¿vos sabés qué decías? Si estaba bien cargado el valor, bueno, más allá de que podía decir que tenía diferencia. Sí, después puse un punto o en vez de una coma o algo así. O a veces el espacio, cuando uno está acostumbrado a la planilla de cálculo, mete un espacio y no te lo calcula, o te calcula cualquier cosa. Este es un error frecuente. Yo lo tiendo a cometer. Me realizo como la número uno. Bien. Y vamos a la última. Teníamos una preguntita más, ¿me parece? Sí, 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 es la última. A ver. Yo tengo mala memoria, ustedes saben que tengo... Sí, calculo la probabilidad de que en 72 horas no se produzca ruptura con el modelo de Poisson y con el modelo exponencial. Y explicar por qué motivo esta probabilidad se puede calcular por la cantidad de dos procedimientos. Ahí para trabajar con el proceso. Sí, que bueno, o sea, se puede plantear como que calculamos la probabilidad de que en 72 horas no se produzca ninguna ruptura. O que el tiempo transcurrido entre dos rupturas consecutivas sea mayor o igual a 72 horas. Sí, bueno. Se define la variable como número de rupturas cada 72 horas, que R es discreto, porque creo que vamos contando los casos exitosos, digamos. Bien. Bueno, y planteamos de nuevo el anda, porque no es necesariamente el anda anterior, sino que... Sí, correcto. Bueno, acá sería 1, y sería x en una Poisson 1, y no de este valor, 1 sobre e, o 0,3678. Bien, el otro grupo, grupo 11, ¿llegó a lo mismo? Bueno, acá obviamente buscamos la probabilidad de que la variable sea igual a 0, o sea que no hay rupturas cada 72 horas. Pero, ¿por qué el Poisson 1, o el anda 1? Nosotros buscamos la anda 72, no sé si está bien. Claro, porque eso es lo que no entendía, ¿por qué el Poisson 1? Porque, fíjate que la Poisson es una... Sí, es la versión de la anda. Sí, 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 pero tenemos 72. Pero a vos ya te daba la media, ya te daba el n por p, como dato. Claro. Claro, nosotros lo interpretamos como que la media, como dato, estaba en Poisson, y después lo pasamos a la exponencial. Claro. A ver, así aprovecho. ¿Te animo a presentar el otro grupo? Así lo redondeo y hacemos un poquito más rápido. ¿Sí? ¿Te puedo desplazar, José? Sí. Bárbaro. ¿Otro del grupo 11? O sea, está bien definida lo que había presentado José, está bien definida la variable, pero me parece que han identificado mal el lambda, así que ahora miren, presten atención a lo que han hecho sus co-equipers del grupo 11. Ahí está, ahí se cargó Agustina. ¿Bien? Bueno, sí, perfecto, esa es la probabilidad que habíamos calculado en el punto anterior, está perfecto, excelente Agustina. Y ustedes fueron corrigiendo y haciendo acotaciones sobre la esperanza, la varianza, así que toda esa parte la vimos. Vamos al último punto. Bueno, acá decidimos la variable como tiempo en horas hasta que se produzcan rupturas. Bien. Y lambda es igual a 1 sobre 72, como definimos antes. Sí. Entonces calculamos la probabilidad y llegamos a que es 0,9678. Bien. Y después escribimos la conclusión. ¿Y con el modelo Poisson? Con Poisson usamos lambda 72, definimos la variable como cantidad de rupturas en 72 horas. Recuerdamos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 72, nos dio 0,4687. Pero ahí no coinciden, creo. Pero ahí no coinciden. Bien. Miremos esto. Sí, con la exponencial, ¿los dos grupos llegaron a lo mismo? Sí, eso sí. Bien. ¿Y con Poisson? Sí. Y me coincide el Poisson con la exponencial, es verdad. Sí, al compañero le coincide. ¿Por qué puso el compañero, sí? Que lambda, a ver, este grupo tiene en la Poisson, que lambda es igual a 72, y el otro grupo, ah, mirá, hay un temita. Y este otro grupo, ¿por qué puso que Poisson es 72? ¿Sí? ¿Por qué es la media? ¿Por qué es la media? Pero no sería la media de la exponencial, el 72. Sí, miren esto. Es de la app. Vamos a la app, ¿sí? Les propongo esto. El lambda de las dos va a coincidir, pero vamos a ir a la app. Me dejan abierta la exponencial por un lado, y me van a abrir otra pestaña que también tenga la app. Vuelvele a copiar, ¿sí? Y me pongan la Poisson, una con la Poisson y una con la exponencial, vamos a cargar en las dos el parámetro. Ustedes mismos me decían que uno sobre 72. Fíjense que abajo ya les queda determinada la esperanza y la... Bien. Fíjate que el dato que yo tengo que cargar en ambas es el lambda. ¿Sí? ¿Qué probabilidad le habías pedido a la exponencial? Que acá ambos llegaron en el 036 y le habían pedido la probabilidad de que la variable aleatoria fuera más grande que... 72 en ese caso. Bueno, entonces tenés que cargar en X72. Y te da la de... Está bien. Bueno. Ahí va. 036. Bien. Vamos a la Poisson. ¿Sí? Fíjate que acá me pide cargar el lambda. ¿Cuál es el lambda? Sigue siendo 1 sobre 72. Claro. Bueno. Y ahí el Ski... No, y ahí sería 0 porque Poisson mide conteo. Claro. Entonces acá en X hay que poner... Fíjate que si es 1 sobre 72, ponele un 0 ahí. Miren esto. El lambda es el mismo para ambas distribuciones. Fíjate que si ustedes ponen 1 con... Acá quería entrar a esto y por eso se los hice ver en los 2. ¿Sí? En la exponencial todos no tienen duda y ponen 1 dividido a 62 y me da una probabilidad del 076. El 036, perdón. Acá. Miren esto. ¿Qué es lo que me dice en el... En este que era la distribución Poisson, ¿sí? La esperanza matemática es que era igual a lambda. Entonces acá hay que cargar el 1 con... ¿32 o el 72? Miren, la esperanza. ¿Era 72 o era 0,014 como está ahí en esa imagen? Quiero que lo resolvamos juntos, por eso se los hice hacer. ¿Sí? Si yo tuviera una Poisson, me voy a los datos. ¿Sí? Si yo coloco... ¿Sí? Si yo pongo 1 sobre 72. ¿Qué me está contando este 1 sobre 72? Me está contando... ¿Sí? Las 72 que eran. Claro, me está contando el número de roturas en una hora. Claro. Y tendríamos que buscar el número de roturas en 72. Bien. Entonces, a ver, Esteban, dale. Que sería 1. El lambda sería 1. Claro. Sacamos la media para 72 horas. Exacto. Miren esto. O sea, miren esto. ¿Qué define la variable exponencial? Que es sobre la que no tenemos dudas. El tiempo que ocurre entre rotura y rotura, y nosotros le decimos que es 0,0138 fracción... ¿Sí? Nosotros decimos la media es 72 horas. ¿Sí? Entonces el tiempo entre rotura y rotura es 0,00138 fracción de 72 horas. Eso es lo que dijimos en la exponencial. Acá, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo cuántos éxitos se dieron en 72 horas. ¿Cuántas máquinas se llegaron a romper en exactamente 72 horas? ¿Sí? Ustedes acá, ¿qué han dicho? Piensen en esto. Están viendo el mismo evento desde dos ángulos distintos. En uno contaron el tiempo que pasó entre rotura y rotura. Entre cada rotura pasaron 72 horas. ¿Sí? Estaríamos contando una rotura en las 72 horas. Claro. Por eso lo que hizo el grupo de José es más adecuado y llegó al mismo resultado. Si ustedes ponen acá el 1 sobre 72, ¿qué es lo que están diciendo? Fíjate que lo que están diciendo es que al poner 1 sobre 72 están diciendo que la cantidad de éxitos, ¿sí? En 72 fue 0,014. Entonces cuando le pregunto, ¿cuál es la probabilidad que x sea igual a 0? Es exactamente igual a 1. Si yo le pusiera el 1 acá, ponga que lambda es igual a 1. Y ahora ponele exactamente igual a 0. ¿Sí? Ponen una igualdad. Y ponen igual a 0. ¿Qué es lo que les está pasando? Ambas cosas están medidas en diferentes unidades de medida. ¿Se acuerdan que Laura hace mucho hincapié en esto y les dice que todo esté medido en peras o todo esté medido en manzanas? Claro, tiene que ser consistente. Tiene que ser consistente. ¿Qué error cometió el grupo 11 acá? Que yo quería que lo mostraran para enfatizar. Al no multiplicar por las 72 horas, yo cuento la cantidad de éxitos en 72 horas, ¿sí? Pero si yo no, yo qué conté, un éxito en las 72 horas. Si yo hago uno sobre 72, ¿sí? Lo que tenía era tiempo. Si yo no lo multiplico por las 72 horas, no lo vuelvo a convertir en unidades. Ahí me, ¿me entienden? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Por eso me gustaba, lo quería hacer ver así entre las dos apps para que coincidieran. Tienen que ser muy cuidadosos cuando el dato está en una o en otra, ver que me quede medido. Yo acá estoy contando los éxitos. Entonces, si 1 sobre 72 eran los éxitos en 1, dividido 72 horas, un éxito, ¿sí? Una rotura en 72 horas, eso me quedó medido en qué? En roturas por hora. ¿Y qué necesito yo para la distribución Poisson? Necesito roturas. Entonces, ¿por qué lo multiplico? Por las 72 horas que tiene el intervalo de tiempo que es el cual estoy analizando. ¿Sí? Y ahí arriba el mismo resultado. Tengan cuidado cuando tienen trabajo con el lambda de no olvidar convertir a una unidad de medida homogénea que se corresponda con esa variable que ustedes están analizando y que están trabajando. ¿Sí? Porque el 1 sobre 72 que ponía el grupo 11 estaba medido en otra, digamos, en otra unidad de medida que no eran lo que necesitábamos nosotros, que eran roturas. ¿Sí? ¿Cuántas roturas tenemos en un intervalo de 72 horas? ¿Sí? Sí. ¿Bien? Perdón, eso hice mucho hincapié porque es algo que se saben confundir. Bastante. ¿Sí? Gracias, José, por haberlo hecho bien de una y gracias acá al grupo por mostrar dónde está la falencia. ¿Sí? Pero, profesor, entonces, ¿lo dejo al mío como está, Vanessa? Sí, está perfecto. Está perfecto. Yo quería entrar al grupo 11 para que muestren, porque es un error frecuente. Entonces, que lo razonáramos así y que después viéramos cuál de los dos es correcto. Obviamente, si yo acá pongo 1, ¿sí? Porque convierto una rotura dividido 72 horas y eso lo multiplico por mi intervalo de tiempo que tiene 72 horas, ahí ya sí llego. Bueno, ahí veo que lo están corrigiendo. El grupo 11. El grupo 5 estaba bien. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué hice la conversión, la homogeneidad de la unidad de medida? Sí. Bien. A propósito, les hice jugar. Bueno. Me voy rápido. Les agradezco muchísimo. Muy bien. A los dos, grupos 5 y 11. Gracias por complementarse. Grupo... Los que me quedan 2 y 6. Rápido. Con el último. Mi profe, yo soy del 6, ahora comparto pantalla. Bien. Bien. No sé si alguno de los chicos quiere arrancar a hablar. Sí. ¿Leemos la consigna, profe? Rápido. Lo que le dije a piden es que... Bueno, en una empresa en actividad, la leche se envase en caja de cartón de 1.000 centímetros cúbicos. Como parte del aseguramiento de la calidad, se controla la variable aleatoria contenido de la caja, expresado en centímetros cúbicos. Conforme a requerimientos de producto, las cajas deben desecharse cuando tienen un contenido menor a 970 centímetros cúbicos o mayor a 1.030 centímetros cúbicos. En un momento dado, se determina que la distribución de probabilidad de la variable es una normal, con medida de 1.005 y con debido de 15. En la fábrica se ha determinado que la cantidad media de cajas rechazadas por hora es de 5 unidades. Conforme a esta información, se debe determinar lo siguiente. Bueno. En el 1 nos pide la distribución de probabilidad del volumen perdido total, que se desecha por hora ante el rechazo de las 5 cajas. Planteamos la variable que tiene distribución normal, la que nos dice la consigna, de media 1.005 y de varianza 225. Y, bueno, como nosotros definimos la variable de volumen de una sola caja, que tiene distribución normal, y necesitamos la distribución de probabilidad del volumen perdido total, ante el rechazo de 5 cajas, utilizamos la propiedad reproductiva de la distribución normal para definir esta distribución de probabilidad. Entonces, nos dice que la media del volumen de las 5 cajas es igual a 5 por la media del volumen de una sola caja, y la varianza de las 5 cajas es igual a 5 por la varianza de una sola caja. Entonces, ahí planteamos la nueva variable, volumen perdido total, con distribución normal, con media de 5.025 y varianza de 1.125. Estaría, profe. La 1. Muy bien. ¿El otro grupo? ¿Llegó lo mismo? Manuel, no te escucho. Sí. Sigo con el 2, entonces. Ah, perdón. Vos estabas callado por acá. ¿Grupo 12? ¿No tengo a nadie? Bueno. Listo. Seguí vos nomás. Bueno, sigo con el... Hacemos rápido. Dale. Bueno, la actividad 2 nos pide dos valores de volumen perdido total, B1 y B2, que son simétricos respecto a la media, y que encierran entre sí una probabilidad de 0.99. Bueno, planteamos que la probabilidad de que sean 0.99, esté entre volumen 1 y el volumen 2, nosotros sabemos que lo que resta, digamos, es 0,01. Y eso lo vimos por 2 porque es lo que en el gráfico representa cada lado después del B1 y del B2. Está perfecto. Excelente. Y eso llegaron... Bueno, entonces estandarizamos respecto a B1, averiguamos por la tabla el Z1, que lo tengo acá, 0,051 es menos 2, el Z es menos 2,57. Perfecto. Y ahí despejamos los dos volúmenes, y vamos a ir rezándolo. B1 y B2. Y listo. Perfecto. Excelente. Como son simétricos, y el gráfico lo buscamos en el GeoGebra. Bien. Excelente. ¿Qué más? Y ahí estaría. Era lo que nos pedía. Perfecto. Bien. Entonces está perfecto. Está muy bien la simbología. Yo estuve viendo. Completen la definición... Bueno, en el primero estaba la definición de la variable aleatoria y está muy bien. El grupo 12, cualquier cosa me dice, no los quiero demorar, estuvo muy bien el grupo, ¿sí? Cualquier cosa, unidad de medida, definición de la variable, todo estuvo. Así que, excelente. Con esto doy por terminado, y la semana que viene les mando el detalle de las instrucciones del parcel por el aula virtual, ¿sí? Con esto doy por terminado esto, si ya se me están yendo a trabajar y demás, y bueno, les queda una pequeña revisión de todos los grupos, ¿sí? Hasta las 19 se puede hacer la entrega. Muchas gracias por todo. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe.